Muy buenas tardes, madre mía, hoy el público se ha venido arriba, el equipo también, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Oye, y parece mentira, tanta energía y tanta alegría y la historia se repite. En el previo Bibilin estaba... ¡No! Y ahora de nuevo tenía que haber estado aquí para dar el comienzo del programa y ¿dónde está? ¿No sabes? Esto ya no, no. A ver, esta panca... ¡Ay, ay, que se vea bien! Mira, 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 Eva, Eva, hoy es un día importantísimo, hoy hay que celebrar, hoy es un día estratosférico porque no te lo vas a creer, bueno, si te lo vas a creer porque tú trabajas aquí, claro. Hoy, la tarde, podemos decir que la tarde ha sido el programa líder del año. ¡Efectivamente, es así, lo que dice Bibi tiene toda la razón, desde septiembre a junio estamos liderando, este programa es el programa más visto en su franja, por tanto estamos muy contentos, pero es que además hay que seguir celebrando porque ¿qué ocurrió ayer, Bibi? Pues ¿qué ocurrió ayer? Pues por lo que viene ocurriendo, Eva, que ayer jueves el programa también fue líder y como siempre que somos líderes, ¡vamos a bailar, ¿no? ¡Ay, cariño! Ya no voy a enamorar, ya nadie puede ser sincero, de lo que yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte, se me ha vuelto inevitable, no quiero ser toda tu vida, tampoco lastimar tu orgullo y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez, un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves, un poquito tuyo, y no me ves, un poquito tuyo, y no me ves, un poquito tuyo, aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos, es fácil decir porque no saben, en el amor nadie tiene la clave, hay gente que le gusta hablar de afuera, y para quererte no hay escuela, si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo, no quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez, un poquito tuyo, un poquito tuyo, y no lo veis, y no me ves, y en la noche ando yo buscando, y tu pensando en otra cosa, y no me ves, no he escrito la historia, de amor mas bonito, poquito a poquito me lo voy comiendo todo bonito, Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos, aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito, yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sara, hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga ropa y todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas a mi mayor. Si es que la bailaríamos entera, pero claro hay que respirar un poquito, oye, pero espérate respira, porque vamos a bailar un poquito de... ¿Otra? 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 Un poquito, un poquito, un poquito. I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me saqué, la rotaría, fondando free de romería, y cuándo tú el dinero perderí. Pero las dos vienen las dos Pau Pau Pero las dos vienen las dos loco copa es que no quería no cortes no cortes qué pasa a esta gente le pagan aquí a esta gente de aquí le paga no pero esto qué es pero tú te encargadas hoy de un día especial para celebrar y para con él ya sabemos que siempre que somos líderes tenemos un detallito con el público yo he pensado hoy has pensado perdón eso no está bonito si he pensado mira hace calor si el verano está al caer y tanto además el día hoy internacional del sol además del patinete hoy bien internacional del sol coincidencia es patinete y sol y entonces entonces he dicho que es mejor que unas gafitas de sol para nuestro público hombre y el rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone Mami tan loca, rosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero tomarte tu boquita a poco. Sentado en la playa con esa boquita, roja como el camino, silenciosamente yo a ti me acercaba, tu alma yo sentí que tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad. Es como refleja un mar de belleza, difícil de olvidar, escúchame a mi linda. Bueno ya nuestro público tiene esa gafa de sol, pero como que oh, pero bueno como que oh, imagínate que está en una fábrica y termina de oh, no hombre, oh no, a trabajar a todo el mundo. ¡Ay vos, ay vos, ay vos, ay vos, ay vos, nos vamos a cenar! Bueno pues así va a empezar la tarde del viernes. Tengo cuatro veces más líderes y yo ya desfallezco. Tiene que coger energía, ¿el público viene preparado? Oye mira, el público está contentísimo Eva. Yo creo que el público puede cenar esas gafas de sol hoy porque se lo merece. Un pedazo de día hoy. Sí señor, bueno, vamos a saludarlos, ¿no? Hombre, el público de hoy, yo he estado ya hablando con alguno de la gente que nos visita esta tarde y me gustaría contarte Eva que ellos forman parte de un grupo, de un taller de mayores que trabajan, mira pues trabajan cosas tan interesantes como son la autoestima, la felicidad, hacen talleres de risoterapia, hacen excursiones, en fin, definitiva, cositas para sentirse bien, para ser más sano, más saludable, más felices. La felicidad hay que trabajar, la verdad público. Totalmente. Hay que trabajar la felicidad, sí señor. Claro, ¿y de dónde vienen? Decimos, ¿de dónde vienen? Hombre, que también venís de una tierra maravillosa que yo creo que ya viviendo aquí se es un poquito más feliz ya. Claro, mira, 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 mira cómo ahora se van a animar. Y ya, 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 el público viene... ¡De Sevilla! ¡De Sevilla! ¡Bienvenidos! 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 El público viene casi íntegramente desde Sevilla, pero... Casi íntegramente porque hay dos personas que levanten la mano que vienen de Azuaga, ¿verdad de Toledo? De Badajoz, de Badajoz, perdóname, perdóname. No, era para ver si estabais atentos, están atentos. Azuaga está en Badajoz, perdóname. Y han traído, mira, 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 mira. A ver, entre todos que han traído, un montón de kilos para terminar la semana. Y han traído creo que son 86 y llevamos, no enfoca para otro lado, y llevamos 14.351. No me lo he apuntado porque esto es... ¡Muchísima! 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 Y tanto, y tanto, y tanto. Mira, mira, yo, por ejemplo, así, estoy triste, ¿no? Sí. Y míralo para allá, mira. Oye, pues verdad. Me pongo alegre. Te pones alegre, ¿no? Es un detallito, ¿no? ¿Tú vas a probar algo de la merienda? Yo no voy a probar nada. El pan está claro y la chacina que le ha traído... Exactamente, esas dos personas que vienen desde actual... Exactamente, lo han traído de Badajoz, que no es de Toledo, hay... Y han traído el público de Sevilla tortilla, ¿no? Dulces varios, han traído... Y hay dos ensaimadas también enormes que yo ya sé quién las ha traído, pero voy a dejar que luego ella lo diga. Vale. Y poco más, ¿no? Y ya está, bueno, pues poco más, ¿no? Agradecer muchísimo, ¿verdad? Muchísimas gracias, sobre todo por los campos de alimentos. Gracias por estar aquí, gracias. Bueno, y ahora tenemos que darle la bienvenida, atención público también, atención en casa, a una auténtica superwoman. Gracias, Eva. Gracias, muchas gracias, qué tonta eres, que yo ya soy como de la casa, ¿no? Mira, perdóname, no por ofenderte, que no era a ti. Que tú bien y tal, pero vamos, superwoman, público superwoman, no. Ella sí es una superwoman, es malagueña como nosotras. Y además se pone a ustedes que ha sido la única mujer en participar en el último medio ultramán del mundo. Una de las pruebas físicas más exigentes que hay. Es cierto, Eva, te ha hecho esa bromita de gracias, pero yo sé que no era para mí. Hoy tenemos el placer y el lujazo de tener con nosotros a una deportista de primera. Vamos a darle un aplauso de los que rompen los televisores a Patricia Bueno. Patricia, bienvenida. Bienvenida. Oye, la música podría ser... Aquí me voy a... Qué maravilla. Aquí en el centro Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Enhorabuena por todos tus logros, ahora hablaremos, pero para situar también al espectador, vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es una medio ultramán? Bueno, el medio ultramán es una prueba única ahora mismo en el mundo porque eso lo se ha hecho en Valencia, ¿vale? Lo han hecho dos amigos, uno se llama Miguel y el otro David. Y bueno, esto viene de una prueba aún más grande, que es el ultramán, ¿vale? Que son tres días de prueba, el ultramán, tres días de competición. El ultramán consiste en 10 kilómetros nadando el primer día y 172 kilómetros de bici. ¿El primer día? El primer día. Ah, 172 kilómetros de bici. No, no está mal, no está mal. No está mal. El segundo día son 244 de bici, por si te has quedado con un poquito de ganas. De ganas, sí, que ya se coge, ¿verdad? Se levanta uno con ganas de coger la bici otra vez. Y el tercer día es una doble maratón, que son 84 kilómetros. ¿Una doble maratón? Para correr un poquito. Qué bien, qué sencillito y todo. ¿Y qué es el llamado coadistance? Bueno, coadistance es el único medio ultramán que se ha hecho en el mundo, ¿vale? Es una prueba que se hace en Valencia que, bueno, decidieron hacer algo diferente y hacer un ultramán era algo difícil, también porque tiene que venir mucha gente a apuntarse y es complicado organizarlo. Entonces decidieron hacer la mitad. Algo un poco más asequible a la gente y para que se animaran. Entonces, el medio ultramán consiste en lo que te he dicho antes, pero la mitad. 5 kilómetros nadando el primer día y 72 de bici, 138 kilómetros el segundo día y una maratón corriendo el tercer día. Ah, bueno, 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 sí, verás que sí, eso solo. No, que yo lo veo difícil, lo veo difícil porque es complicado. ¿Que me he dejado el micro aquí? Sí, porque ella se pone nerviosa. No, porque me he puesto nerviosa porque, hombre, verás, dice Patricia, es difícil, es difícil. Yo lo veo difícil, público, pero vamos, que yo lo veo factible. Yo me pongo, por ejemplo, aquí. ¿Te hago así? Vámonos. Vámonos, venga. Vamos, yo a la próxima me apunto contigo. Sí, bueno, tendrías que hacer un poquito. Yo te veo muy bien ya, ¿eh? Preparada. No, 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 esto era una broma, discúlpame. Yo quería saber, Patricia, ¿qué es lo que más te ha costado? ¿Cuál ha sido tu tiempo y qué es lo que más te ha costado preparar? Porque supongo que eso va por tiempos, ¿no? Sí, bueno, yo me dedico a hacer Ironman, ¿vale? Esto que he hecho ha sido algo diferente que tenía ganas de hacer, pero yo realmente hago Ironman, que es un poquito menos. No, son cuatro kilómetros nadando, 180 kilómetros de bici y una maratón, pero se hace en un día. Vale, entonces yo el COA lo hice como una preparación a otra competición que quería hacer. Lo veía un poco más asequible, porque son tres días. ¿Y cuál fue tu tiempo? ¿Cuál fue tu tiempo total? Mi tiempo total fueron 13 horas y media, de la suma de los tres días. Madre mía, increíble. Pero bueno, se descansa. Un Ironman para mí es peor porque tienes que hacerlo todo seguido y a lo mejor estás 10, 11 horas sin parar. Sin parar, sin parar, no da tiempo a recuperarte antes de la próxima prueba, ¿no? Patricia, dices que además lo que más te ha llamado la atención es el lema hay que ser valiente. Sí, hay que ser valiente. Yo voy a ir entrenando. ¿Para qué, Vivi? Con ella, la próxima. Seguimos hablando, ¿no? Sí. Yo te estoy viendo que no vas a ser la única mujer en participar. Yo creo que Vivi también la veo yo con ganas de participar. Bueno, ¿lo dices porque eres la única mujer, Patricia? Bueno, la única mujer que ha participado este año en el COA sí. Y es verdad que lo que más me llamó la atención del COA Distan es el lema que tenían, que era ser valiente, que es lo que significa COA. Y bueno, el ambiente que se vive allí, eres una prueba competitiva pero a la vez no competitiva porque todos nos ayudamos entre todos, cada uno tiene que llevar su equipo, si te falta algo te lo da otro equipo, estás muy agropado, mucho compañerismo. Pero dices que las mujeres realmente encuentran más dificultades a la hora de prepararse para este tipo de pruebas porque ya profesionalmente es complicado dedicarse a ello. Bueno, es complicado prepararlo por el hecho del tiempo que hay que invertir, a nivel económico también es muy complicado, las chicas tienen muchas menos ayudas, aunque bueno, ahora se está viendo un poquito más de implicación, pero es verdad que entrenar para hacer Ironman y Ultraman es muy costoso porque aparte del material tienes que hacer los viajes. Y es muy sacrificado, Patricia. Mucho tiempo, pero bueno. Necesitaría uno como poderse dedicar en exclusiva a eso, ¿no? Sí, hombre, si te quieres dedicar profesionalmente tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Madre mía. Son muchas horas de entrenamiento al día. Yo, a ver, voy a salir por una cosa, no os molesto, ¿vale? Sí, tú si quieres que... ¿Tienes que ir ahora por lo que sea? ¿Le quiero enseñar una cosa a Patri? Bueno, pues a ver, ¿cuántas horas entrenas al día? Porque además que tenía yo ganas de... Bueno, depende, entreno todos los días menos un día que es de descanso total, que me lo tomo para mí para hacer cosas que no puedo hacer habitualmente y para descansar. Aparte también trabajo, trabajo por la mañana o por la tarde, a tiempo partido. Y el resto del día pues para entrenar y para... El resto del día, me hablas de bastantes horas. Sí, bueno, lo menos que entrenamos al día a lo mejor son una o dos horas, hasta ocho horas que puedes entrenar en un día. Bueno, ocho horas, público total, tampoco son tantas, ¿no? ¿No que va? Dice Sevilla, ¿no que va? No. Yo he dicho que me preparo y me preparo. Esta es la bici que tengo, ¿qué te parece, Patricia? A mí me parece estupenda. Es muy buena. Se parece a la tuya, pero no lo he dicho. Bueno, tiene dos ruedas, ¿no? Tiene dos ruedas. Sí. ¿Cómo se prepara uno, yo qué sé, para 200 kilómetros en bicicleta? Pues echando muchas horas en la bici y la cabeza. Yo siempre he dicho que si la cabeza quiere, el cuerpo puede. ¿Y la comida? Y la alimentación, es muy importante también. Porque si al cuerpo no le das gasolina, es como el coche. Claro, gasolina es lo bueno. El pan que han traído de Azuaga, el embutido, la chacina, el dulce que ha traído Sevilla, ¿eso bien? Bien, bueno. Bueno, eso no lo voy a llevar yo, que todavía no me voy a presentar, ¿sabes? Vale la competición regular, pero... Bueno, a ver, no has tenido bastante, con semejante hazaña, sino que además sabemos que ahora tienes las miras puestas en Hawái. Que no será para tomar el sol, que es lo que haría yo. Bueno, también iremos a tomar el sol. Pero sí, bueno, estuve... Mi objetivo este año es clasificarme para el Mundial de Hawái, de Ironman, para el año 2020. Vale, que estuve en 2013, en 2016, ya participé allí y tengo ganas de volver. Y bueno, mi idea es ir en noviembre a México, a Cozumel y tratar de clasificarme allí. Bueno, tengo todavía que mirar el viaje, también a nivel económico, estoy buscando ayudas y a ver si sale el viaje. ¿Cómo que has dicho que estás buscando? Ayudas para el viaje. A ver, esta supercampeona está buscando ayudas para poder presentarse a una supercompetición en Hawái. Y yo creo que hay mucha gente viendo, ¿no? Claro, y sobre todo la hazaña de ser la única mujer en participar en esta última Ultraman. Sí, en esta última edición. Bueno, realmente hemos sido dos chicas solo las que hemos participado. ¿En las ediciones? En las tres ediciones. ¿En las tres ediciones tan solo dos? Hay una chica que ha hecho las dos primeras ediciones y yo que he hecho esta tercera. Increíble, Patricia. Por eso, a ver si se anima más gente y más chicas a realizar la prueba. Claro que sí. Que yo, es dura, pero... Pero que ya nosotros nos sentimos muy orgullosos. Después de que hayas participado, después de que hayas quedado tan bien. Yo creo que eres un ejemplo. Desde luego que con constancia, con mucha perseverancia y mucho sacrificio también, se puede conseguir todo lo que no se propone. Sobre todo si tienes talento y ya tienes aptitudes para ello. Y te deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí hoy. Y yo creo que las recibiremos cuando quede primera, que será muy pronto. Seguro que sí. Y tú, Vivi, yo creo que tú no tienes mucho que hacer con esto. Tú podrías quizás dentro de cien años... Yo si quieres te puedo ayudar a prepararte. Que también soy entrenadora y licenciada en ciencias de la actividad física y del deporte. Pues hecho. 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 Tú sabes lo que te estás comprometiendo, Patricia. Sí, sí, sí. Oye, te vayas a creer que esto es mortadella, ¿eh? Bueno, Patricia, gracias por venir y muchísima suerte. A vosotras. Gracias. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. Gracias. Y mucho que aprender, ¿eh? Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir hasta allí. Vamos a quitar el boli. Sí, Patricia. No, porque se te vayan a quitar las ganas de... No, que le voy a poner el pitón. Le voy a dejar por el... ¿Antonio? ¿Qué es eso? Eso qué es, pero qué es. Lo de Sarria. ¿Qué es Sarria? Ay, por Dios, que se me ha ido de las manos prepararlo. Es que yo no estoy a todo. ¿Pero qué es lo de Sarria? Pues porque esta noche está preparando, atención, una superproducción para Menuda Noche. Ah, lo de las películas que hace él, ¿no? La película de las películas. Esta noche es Menuda. Pero es que está aquí Manolo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha sonado? Ay, yo no lo sé. Me parece a mí que es que se me ha ido. Es que no me ha dado... ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Pero por eso es que es que os mudáis, ¿eh, verdad? No, no, no nos mudamos. Estas son las cosas que prepara Manolo y que hay que llevarse para preparar las películas. ¿Qué te ha pedido que le lleves todo esto? Claro, con pruebas divertidas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos las llevamos o qué? Pues será, cómete todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer? Pues si Manolo te ha pedido cosas, pues llévate cosas. Hombre, Antonio, claro. Espérate, me voy a ir llevando la palabra de la plana. ¿Y todo esto también hay que llevárselo? ¿De verdad? ¡Ay, por Dios! A ver cómo hacemos. Espérate. Yo voy cogiendo esto. Tiene que caber. Tiene que... Vamos a ver. Esto que es un follón. Tiene que caber porque si Manolo te ha pedido cosas, tú le tienes que llevar cosas. Claro, yo me las llevo. A Manolo no le podemos fallar. No, no, y a Manolo no me... Yo no le puedo fallar, pero otra vez lo metemos. Perdón. Mete cosas aquí, mete cosas por aquí, por aquí. Que aquí cabe. Pero ¿cómo va a entrar si es que este coche está testado? A ver, Eva, que voy a arrancar yo, voy a arrancar. No arranques, Vivi. Por favor, esto mételo aquí. Antonio. Por aquí. Yo lo llevo así, yo le... No metáis, no metáis más nada, por Dios. Que ya no se cabe, Eva. Antonio, no metáis más nada, por favor. A ver, yo creo que es mejor que veamos un adelanto porque Menuda se va de vacaciones y esta noche se despiden a lo grande. Vamos a ver un adelanto. Antonio, por favor. Por favor, yo creo que el coche ya no caben más cosas, ¿eh? Hoy estamos todos invitados a la fiesta de fin de curso de Menuda Noche. Y para celebrarlo tenemos un invitado de otro planeta, Mario Vaquerizo. Pero ojo que no viene solo. Merche viene dispuesta a ponerle las cosas muy difíciles. Lo que me dé la gana. Precaución. Hoy en Menuda Noche nos vamos a desmelenar. Cuidado. Diez euritos la camisa. Y es que aquí puede pasar cualquier cosa. A mí me gustaría ser tu hijo. Sí, pues vente conmigo. Ven aquí, ven aquí. Y yo no creo en nadie que no sea andaluz. Me da igual, me encanta, me da igual. Lo pasaremos bien esta noche en Canal Sur. No te lo pierdas. Me encanta. Me salió. Bueno, pues esta noche, recuerden, Menuda Noche, por cierto, ¿qué has hecho con las cosas? Ya le he mandado a la gente que te iré para allá con tosos. Que yo no puedo, que me he tenido que salir del agobio. Claro, no, no, no. Es que Manolo siempre nada más que manda a mandar. Claro, hombre, es que son muchas cosas para preparar la película de películas con este invitado, con Mario Vaquerizo. No me lo pierdo. Me encanta, por favor. No me lo pierdo. Mario Vaquerizo. Aquí lo tiene Merche, que también va a visitar hoy Menuda Noche. Yo sé que hay una sorpresa, además un sorpresón para esta noche. No lo voy a decir porque si lo digo no es sorpresa. Claro, claro, no, no, mucha sorpresa, se van a despedir a lo grande, Menuda Noche se va de vacaciones y a partir de las 9 y media ya saben que estará Juan y Medio con los niños y con nuestros invitados. Así que bueno, pues nada, si... ¿Qué quieres que hagamos? Tú ya estás. ¿Cómo que? ¿Pero me tengo que ir? No, 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 todavía no. Es que tú sabes lo que me ha pasado. ¿Qué? Que me ha llamado Mario Vaquerizo y me ha dicho, Eva, que os quiero contar una cosa, que también quiero felicitar. ¿Mario? Sí, sí. Hola, amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Su marito, Mario Vaquerizo. Yo solamente quiero mandaros un mensaje de felicitaciones por hacer un programa tan maravilloso que está alcanzando las cosas de audiencia más grande. ¿Y por qué es? Porque lo hacéis muy bien. Tengo la suerte de haber participado con vosotros, gracias al gran Juan y Medio y gracias también a esa productora maravillosa y deciros que estoy feliz y que os deseo mucho lo mejor porque las cosas que nos hacen de forma sana se acaban consiguiendo todo. Un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Mario, gracias. Esa es siempre que la gente más grande es la más sencilla, ¿verdad? Era un tipo estupendo que van a poder disfrutar esta noche en la entrevista. Pero nosotros ahora tenemos muchísimas más cosas, pero primero nos vamos a publicidad y enseguida venimos. Volvemos en siete minutos. Bueno, cuatro y once minutos de la tarde, continuamos con ustedes. Ya saben, el programa al comenzar hemos celebrado de nuevo que este programa es líder de audiencia del año. Estamos felices, muy contentos, dispuestos a celebrarlo por todo lo que sea. Que sean muchos años más. Pero sobre todo siempre intentando ayudar a las personas que están solas a que cambien esa situación. Y ya se ríe Luisa porque voy a empezar a presentar invitados. Porque hay un malo que te ha cambiado la vida. Mucho. Muchísimo, Luisa. Ya me da hasta coraje porque cada vez que viene ella, viene más guapa. Gracias, Eva. Es que es verdad. Pero tú sí que eres guapa. Y más contenta. Y más contenta. Y se te nota. Y a él también. Sí. Verán, público. Luisa ya no está sola. Lleva cuatro años con Juan Carlos. Él también fue invitado del programa y dice que es un hombre que le ha conquistado el corazón. Pues la verdad que sí. Verán, porque el programa ha podido ser testigo de todos los acontecimientos importantes en los cuales vosotros habéis podido cambiar vuestra vida. Verán ustedes, fuimos testigos de la primera vez que contaron ellos su historia y vinieron al programa a contarnos y a pedirnos ayuda. También asistimos a su primera cita. Fuimos invitados de su boda. Vamos, que es que no hemos perdido nada. Así que son, sin duda, el mejor ejemplo de cómo el programa puede cambiar absolutamente la vida. Sí que es cierto. A vosotros ha pasado. Total. Y esta tarde estáis aquí con la sonrisa puesta para contar. La sonrisa no miente, ¿eh? No, no. Eso no miente. Bueno, muchas gracias, Luisa. A ti. Luego escucharemos esa historia de amor preciosa. Vamos a saludar ya a Manoli. Buenas tardes, Manoli. Buenas tardes. Manoli, de 65 años. Ella es divorciada. Y verán ustedes, porque sus raíces son andaluzas, pero lleva 55 años ya viviendo en Ibiza. Sí. Ya prácticamente una vida. Mira, en la isla conoció a su marido. Sí. Allí nacieron también sus hijos y allí acabó su matrimonio. Sí. En los 36 años que lleva divorciada, pues esta mujer dice que se ha dedicado un cuerpo y alma a su trabajo, a sacar adelante a sus hijos y ayudar a los demás. Ahora veremos también una vida de mucha lucha, ¿eh, Manoli? Pero claro, hace tres años se jubiló y es cuando realmente se ha dado cuenta de lo sola que está y de que esa no es la vida que ella quiere. No. Y la vida que necesita. Por eso está aquí esta tarde. Gracias por estar. Gracias. Luego escucharemos su historia. Saludamos ya a Francisco, al que vamos a saludar inmediatamente. Francisco y conocer su historia. 84 años tiene este caballero, que es separado y viene desde Almodóvar del Río, en Córdoba. Casado más de 50 años y desde hace dos años dice que está solo. Bueno, verán, porque él tiene una frase para definir esta situación que vive, una frase que yo creo que es muy gráfica y muy clara. A ver, la soledad es dura como el turrón. Como el turrón duro, claro. Porque también lo hay blandito. Ha hecho muy bien. Bueno, pues ya me quedo con los invitados, si te parece, Vivi. Yo creo que igual tú podrías ir a probar un poquito. No, me voy a ir a... Más que a probar, yo voy a ir a guardar, pero antes de irme, Eva, te vayas a creer que... ¿Te crees tú que porque no está Juan, te vas a escapar hoy? ¿El qué? Que traes un vestido muy propio de hombres que... Yo digo, Juan no me dice nada. Yo también lo veo. Que suene, ¿no? Bueno, un momento, un momento. Que yo voy de blanco y negro. Mira. Pero es que tú también. El público en casa se habrá dado cuenta que el estilo es un poco diferente, pero bueno. Bueno, pero apenas ahí, ¿no? No, no es perceptible. Yo te dejo aquí con los invitados, me voy a guardar la merienda y a preparar unas poquitas de cosas. Bueno, ahora vengo. Gracias, Vivi. ¡Hola! Bueno, ahora sí ya empezamos de lleno a escuchar la historia de Francisco. Muy buenas tardes, bienvenido Francisco. Un caballero que yo ya adelantaba que venías desde Almodóvar del Río. Exactamente. En Córdoba. Recuérdame los años que tienes. 84. 84. Separada, separado hace ya dos años. Dos años. Y tienes hijos. Sí, dos. Dos hijos. ¿Y cuántos nietos tienes? Otros dos. Otros dos. Todo muy repartidito. Yo hacía referencia en la presentación a una frase que es muy clara, la soledad para él, desde luego, está siendo dura como el turrón. Hace dos años que te separaste de tu mujer, Francisco. Sí. Pero eso ya son aguas pasadas y hay que decir con el otro. Bueno, claro, pero es que, a ver, estáis casados, estuvisteis casados desde el año 1963. Sí. Ha sido una vida en común, han sido muchos años. Sí, nos hemos llevado muy bien, pero la cosa se torsió un poquito y cada uno por su sitio y ya está. Además, yo tengo entendido que vive muy cerquita tuya, que tenéis buena relación. Sí. No, vive... Sí, sí. A 50 metros tuya, Francisco. Sí, sí, es verdad. Habéis firmado de mutuo acuerdo. Sí. Hombre, a esta edad, ¿verdad? Me parece muy civilizado y hay que hacerlo así. Dice, tenemos claro, pero que es mejor estar separados y cada uno sigue su camino. Por supuesto. Bueno, tras una vida acompañado, ya se pueden imaginar, les he dicho que este hombre ya llevaba, pues desde 1963, casado con esta mujer, te has dado de bruces contra la soledad. ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Cómo la estás sintiendo, Francisco? La soledad regular, no la estoy sintiendo muy dura, a pesar de todo. Pero bueno, como yo he estado con mi mujer y nosotros no nos hemos peleado como el otro dice, que ella ha tirado por su sitio y yo con el miedo. Bueno, pero, a ver, yo tengo entendido que a ti, que tú te has sentido muy decaído. ¿Tú me escuchas bien, Francisco o no? ¿Tú me escuchas bien? Sí. Sí, vale. No, no, es que digo, igual te has movido para allá, digo, creo que no me está escuchando bien. A ver, me ha dicho, ya sabiendo que no tengo remedio, dice, yo me he venido un poquito abajo. Me metí en mi casa y de ahí no salgo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? O sea, que tampoco has tenido mucha actividad. O sea, ¿te has dado cuenta de que tú a tus años quieres estar acompañado? Claro. Una buena mujer, cuéntame, ¿cómo quieres? Una buena mujer, ¿verdad? Sí, yo quiero una mujer que sea buena. ¿Con quién hablar? Y como para poder conversar y a este sitio y al otro, en fin, a un encarte. Claro, para poder disfrutarla. Claro. ¿Verdad? Que tengas 84 años no significa que tú no puedas disfrutar de la vida, pues claro, con lo que corresponde a tu edad y a tus necesidades. Esta vida piensa y está convencido de que es para vivirla acompañado. Exactamente. Así es. Si te pone mal una noche, ¿qué te pasa ahora? ¡Oh! Pues, ¿qué me va a pasar? Que aquí no entra ni la mosca. Nadie, ¿verdad? ¿Es verdad que dicen que en casa del viudo, del separado, allí no entra nadie más? No. Nadie. Dice, bueno, que si te pones malo no tienes a quién acudir, pero lo mismo le pasará a la mujer que me llame. Seguramente también necesita eso. Y ahí estaréis el uno al otro para daros cuenta de que necesitáis compañía. A sus 84 años, fíjense que él está muy bien. Y se ve un hombre físicamente bien, activo, pero es que además tienes que el carnet de conducir todavía. Y lo usas, ¿no? ¿Conduzco todavía? Todavía. María, ¿qué pasó con la doctora que te hizo la revisión? Que le iba a dar un algo. La doctora que me preguntó, ¿usted qué edad tiene? Digo, yo tengo 80 años. ¿Usted 80 años? ¿Usted no tiene 80 años? Digo, bueno, si usted lo dice. Digo, yo no soy en el 35. A ver si sabe. Haga las cuentas, haga las cuentas. Y me dicen que verdad. Y no se lo creían. No se lo creía. Pero te lo dieron. Sí, me lo dieron. ¿Tienes carnet hasta el 2021? ¿21? 21. Oye, ¿y tienes todos los puntos? ¿Eh? ¿Tienes puntos? Todos. ¿Todos? Todos. ¿Y si yo te pido alguno? Te doy la mitad. Estoy viendo la solución. Ahora hablamos más tranquilito, Francisco. Porque además dices tú que aparte de estar muy bien físicamente, tú te has dedicado al transporte. Claro. Y entonces te encuentras bien para conducir y para manejar vehículos. Sí, he estado 64 años. Uy, casi nada. Apegado a la rueda de eringo, como yo digo. Dice, bueno, yo tengo algunos achaques, pero yo soy un hombre activo. Pero achaques no se te notan ninguno. ¿Qué achaques tienes? Si tengo yo más achaques que tú, Francisco. No creas. No creas, hombre, ya te lo digo yo. ¿Te han sacado un poquito de qué? Anemia. Eso, tiene un poquito de anemia. Y por eso tienes que comer espinacas, lentejas, garbanzos, en fin, todo lo que tenga un poquito de hierro para que suba un poquito el nivel. Has perdido kilillos. Sí, has perdido. Has perdido el apetito. Sí. Bueno, pero yo me supongo que ahora, de ahora en adelante, yo creo que lo vamos a ganar. Claro. Yo creo que también la soledad influye mucho en que se pierda, al estar el estado de ánimo un poquito más bajo, se pierden las ganas de comer en muchas ocasiones. Dice, pero bueno, yo me encuentro bien. ¿Te vas a andar todos los días también? ¿Te vas a andar? No, ahora no. Ah, ya no. Ahora no ando todos los días. Porque hace calor, ¿verdad? Hace mucho calor y no... Pero cuando yo que refresco un poco que ya estoy andando todos los días. ¿Y tú en qué te entretienes todo el día? Porque me cuentan los compañeros, dicen, no, él es un hombre que intenta estar todo el día entretenido. No, sí, yo me entretengo mucho porque tengo mis amigos y me voy por ahí con él, con ellos, porque tienen su coche. Vamos a lo mejor, vamos a echarle hoy gasolina a la avioneta. Vamos a ir. ¿A la avioneta? Sí, una avioneta que tiene un amigo mío. Pero, ¿cuántos años tiene tu amigo? Mi amigo tiene sobre 70 y algo. Pero, ¿yo tengo que ir al modo va de río? Pero, ¿él con 84 lleva el coche para llevar la gasolina para la avioneta? Quizá no tenga todavía los 70. Bueno, verá. ¿Y os paseáis todos en la avioneta? No, yo no me munto nunca. ¿Y tu amigo? Yo soy ayudante de él para ir a echarle gasolina y eso sí. Pero luego montarme en la avioneta no me gusta. ¿El qué? ¿Qué no te gusta? Y ha paseado a toda su familia ya, ¿eh? Pero entonces que él se pasea la avioneta, vamos, que no la tiene allí puesta. No, no, claro, que la pasea. Pues toda la semana la ha de sentar. ¿Anda ya? Sí, sí, sí. Uy, yo me quedo... ¿De verdad? De verdad, de verdad. ¿Vosotros tenéis familiares, amigos, que tengan una avioneta y que os paseéis toda la semana la avioneta? Yo como mucho saco a coco en el coche y tomo el paseo a Málaga y volvemos. Toda la semana le da su paseíto. Toda la semana le da su paseíto a una avioneta. Oye, pues tienes amigos tú... Muy buenos. Muy buenos, sí, señor. Pues bueno, con eso te entretienes. Dice que también, que bueno, que ahora has tenido un poquito de alergia, pero también te gusta estar al tanto de... Uf. Te ha dado fuerte, ¿no? La alergia... Te la ha hecho pasar regular. Matillado, pero bien. Sí, señor. Dice ahora, bueno, el polvo del olivo y de los cereales, que suele ser fuerte ahora en la primavera, la ha dado un poquito, pero ahora baja el nivel. Ahora baja el nivel. Ahora baja el nivel. Bueno, has intentado rehacer tu vida. Sí. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, y que conocí una mujer y me dijo una cosa que no me gustó y me dice, aquí cada uno va a tirar por sola. ¿Y por qué no te la llevaste la avioneta? No, la avioneta no, ¿por qué? Porque entonces me tengo yo que contar con ella, no. Entonces no me puedo contar. La señora creía una cosa que no podía hacer. Sí, que no fue, que no te cuadró y ya está. Bueno, ¿tú crees que el programa puede traerte suerte? Hombre, creo que sí. Puede darme suerte. Puede darte suerte. Dice, ya la edad de ciertas cosas se ha pasado. Sí, es así. La edad de... Pero bueno, una compañía, puede vivir en compañía, tomar café y almorzar, ir a este sitio, este es el otro viaje, fíjense el cárter. Y él considera que la mejor solución para encontrar a esta señora pasa por venir aquí a Canal Sur, al programa. Dice que cuando yo lo tuve claro, yo cogí el teléfono y llamé. Así de claro. Dice, ¿lo sabe tu familia o no? ¿Lo qué? ¿Tu familia sabe que esta tarde venías aquí al programa? Sí, hombre, claro. ¿Ah, sí? Sí. Dice, mi hermana Mercedes, mi sobrino, lo saben todos, pero además yo tengo entendido que no has venido solo. No, he venido con mi sobrino que está allí. O sea, ¿tu sobrino también sabe que tú estás aquí? José Lin, José Lin, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú también te has montado en la avioneta o no? No, pero es que mi tío y sus amigos es que son así de siempre. De siempre. Ha subido en moto, bueno, en moto sin comentario. Bueno, ya conduce aún con 84 años, o sea que... Y bueno, tiene... Sí, sí, conducí, sí, Eva. El cambio lo hizo un poquito peor, tenía un Mercedes y ahora se ha comprado un Gol, un GTI. Bueno, pero... Hombre, pero ya para qué quiere tanto coche. No, la verdad que... Pero ya nos estás describiendo a un hombre que es muy activo. Sí. A sus 84. Ha sido muy... A eso. Le ha encantado también la casa. Qué carne, coño. Sí, sí. Anda ahora, lleva un tiempo que no anda, pero ahora, desde que cayó un poco malo, se vino un poquillo abajo. A casa de mi madre solía ir todas las tardes, empezamos a echarlo en falta y nos dimos cuenta que estaba... Vamos, pero que ya estaba... Un poquito bajo de ánimo. ¿Vosotros sí habéis notado ese cambio de ánimo, ese cambio de estado de ánimo desde que se separó? Sí. Y yo con su hijo, con mi primo Curro, lo hablamos muchas tardes. Que mira cómo está el tito para allá, para acá y su... La verdad que suyos también están preocupados ellos con él, sí. Están preocupados en que su padre vuelva a ser el que era, un hombre alegre, enérgico. ¿Cómo ha sido o cómo es tu tío? Mi tío es... Para que las señoras que ya están escuchando en casa... Mi tío es... ¿Lo podemos recomendar? Claro que sí, bueno. Es tal y como ha dicho él, una persona activa, para buena gente y amigo de sus amigos. Un poquillo cabezón, pero bueno. ¿Ah, sí? Pues será el único hombre cabezón que conocemos, no conocemos a ninguno más que sea cabezón. Aquí en Sevilla no hay ninguno que sea cabezón. Pero... Por favor. Un poquillo, como yo digo, Doria anda un poquillo regular y le decimos que se ponga un aparatito o lo que sea, porque te pone a hablar con este de a sordo. Sí, yo estaba aquí pendiente y dice, sí, y dice que me escucha. Es para verlo a ella y a mi madre viendo a Juan y medio, a cada Juan más sordo, uno que otro. La tele a todos y a los dos... Pero porque, ¿le contestan a Juan o al programa? Sí, ellos a su manera, bueno, sí, sí. O sea que hoy tendremos a tu madre, atenta. Hay mucha gente pendiente, la verdad que sí. Bueno, pues ojalá sirva su paso por el programa para encontrar a esa compañera que necesita. Muchísimas gracias, José Luis. Pues claro que sí, a vosotros. Por acompañarle. Bueno, Francisco, naciste en Aguilar de la frontera Córdoba, tercero de cuatro hijos. Sí, señor. ¿Tu padre a qué se dedicaba, Francisco? Mi padre a lo primero se dedicaba al corretaje de las patatas. Patatas. Y yo iba todos los días con él, llenaba a la gente los sacos y yo venía detrás con mi abuja, cosiéndolo. ¿Cosiéndolo saco? Eso, y luego la ayudaba a cargar. Pero me hablas de cuando ya eras, desde bien pequeño. Sí, de 15 años, más o menos. Madre mía. Dice, bueno, aún... Bueno, que yo no tenía que tampoco, a lo mejor lo cargaba con otro. Pero normalmente lo cogíamos para pesarlo, pesábamos el saco y había siempre dos preparados, pum, al camión. Fuisteis dos hembras, dos varones, todos nacíais en el pueblo, porque antes no habían esos adelantos, ¿verdad? De poderse ir al hospital o poder nacer, bueno, pues en un quirófano, en paritario mínimamente. Pero dices que nos ha ido mal, porque tus hermanos fallecieron, ¿con qué edad? Mi hermano con 89 años. Y esto con 80. ¿Tú eres muy consciente de que hay que cuidarse? Sí. Siempre, para estar bien, como estás tú. El oficio de tu padre hizo que os ganarais un apodo. ¿Cómo os llaman? Los garbanceros. Los garbanceros. Porque mi padre, cuando yo estaba con 12 o 13 niños, pues se dedicó a tostar garbanzos y a cambiarlos por crudo. Es decir, mi padre daba un tozón de garbanzos tostados rasos. Sí. Y el cliente, pues se lo tenía que dar con cormo. Ah, con cormo, fíjate. Claro, la gancera el cormo. Porque al tostarlo pierde volumen, lógicamente. Claro. Madre mía. Dice así que todo el mundo me conoce a mí como el garbancero chico. Garbancero chico. Así es. ¿No recuerdas haber vivido una mala infancia? No. ¿Hambre pasasteis alguna? Mala infancia no porque he sido muy apañado y muy habilidoso. Y no me se ha puesto a mí la cosa difícil. O sea, difícil. Hombre, si hubieras pasado hambre, pero como hambre dices tú, que no has pasado ninguna. Hombre, yo hambre he pasado por poquita. ¿Por poquita? Un poquita. Capricho. Lo gusto. Lo gusto poco. Lo gusto. Dice, no era una época ni de abundancia ni de capricho, pero a nosotros de comer no nos faltaba. Y podíamos jugar a las bolas y al chicle. Al chinche. Ah, al chinche. Yo he entendido al chicle, digo. Y el chinche, lo escuchas en la vida. ¿Eso qué es? ¿Cómo se juega eso? Pues al chinche que se pone en una sin y el otro se pone detrás y ahora viene el otro. Chinche. Y salta lo alto del otro. Esto era como lo de los caballitos, esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto que se hacía una fila de niños y uno saltaba, te dejaba el cuello roto al saltar. Se ponía así, ¿no? Tú quieres que juguemos al chinche. Yo me ponía así, así. Y otro se ponía ahí detrás y otro detrás. Y entonces el otro decía chiche. Y se ponía la mea, se venía a la artomía. Y ya está. Y eres feliz. Y a las bolas. Y a las bolas y ya está. Y ya está. Bueno, infancia feliz, que era con lo que había para jugar. Empezaste a trabajar con tu padre siendo un niño. Sí. ¿A qué le ayudabas? Porque tu hermano mayor ya tengo entendido que se había casado, que ya era un niño, un chiquillo independiente. ¿Y tú ayudabas a tu padre a qué? Ya hemos dicho a coser. A vender turrón. ¿A vender turrón? Bueno, pero eso yo tengo entendido que era después. Porque a ti te tocaba también ayudarle con los garbanzos. Ah, sí. Bueno, eso fue primero. Claro. De chiquito. Yo te hablo de niño. Dice, había que venderlo. Tu padre se dedicaba al trato. Compraba los sacos de patata. También con los garbanzos. Y eso era lo que hacías. Tú no eras el único niño que trabajabas, ¿no, Francisco? Pues, entonces ya era yo el único porque mi hermano se había casado y era yo el que trabajaba en la casa. Sí, pero yo digo en toda la familia. Vamos, apegado a mi padre. Pero que tú no eras el único caso extraordinario. Dice que los niños trabajábamos antes todos. Ah, hombre, he trabajado mis hermanos antes, que era mayor. Todos, todos los niños trabajaban. También trabajaba, que eran los dos mayores. Esto a Dios gracias también muchísimo. Y luego los dos más chicos que somos los que quedamos. Bueno, tus conocimientos se los debes a una persona a la que le estás, dices, muy agradecida. ¿Quién era ese hombre? A mi amigo Antonio. ¿A tu amigo? El de la escuela. ¿Qué pasaba con ese hombre? Pues que me daba clases. Pero tú ya tenías 18 años, ¿no? Y gracias a ese hombre, pues yo aprendí lo poco que aprendí y me hice chofe y tengo todavía el carnet. Vamos, los dos especiales que tengo. Y el primero los he dado de bajar porque me cuesta mucho dinero renovarlo. Y como no me van a servir, pues no los tengo. Pues no lo has renovado. Pero dice, a mí si este vecino no me hubiese ayudado a aprender a leer y escribir. Claro, claro. Con 18 años yo no habría podido sacarme el carnet. Claro que no. Y no habrías hecho otras muchas cosas, que ahora vamos a ver, que has podido hacer gracias a esto. Que este hombre no era ni maestro. No. Era un hombre particular, trabajador y ya está. Bueno. Dice a día de hoy también, si tengo paga es por él. Porque pude trabajar y dedicarme a todo esto. Bueno, a ver qué pasa cuando conoces a una muchacha porque ya has estado centrada en trabajar y no tuviste que ir muy lejos para enamorarte. Enamorarte. ¿Quién era ella? Esa era mi mujer. Ajá. Pero era una vecina de allí, ¿no? Sí. De la casa donde vivía. Dos años más pequeña que tú. Sí. Y se reía mucho con tus cosas. Hombre, se reía, claro. Por eso no hicimos novios. Dice, porque yo no paraba de saludarla. Parece que había feeling. Sí, sí, lo veía. Y tú lo notabas, ¿no? Claro. Bueno. Al salir con la novia, teníais lazarillo. Su hermana la más chica. Su hermana la más chica. Siempre iba a todo sitio. Venía con nosotros. Dice, íbamos de paseo. A los bailes, al cine, de paseo. A todos lados venía con nosotros. ¿Todavía recuerdas una de las películas que viste cuando eras novio con ella? Hombre, mi amigo es Juan Valderrama. ¿Juan Valderrama? El rey de la carretera. Juanito Valderrama y Dolores Abril. Fíjate. Se hizo allí, ¿eh? El rey de la carretera. Mira, ahí tienes el cartel. Ese. ¿Se hizo allí? En Armódoba, de río. ¿Sí? Qué bonito. Recuerdos de una época. El rey de la carretera. ¿Qué dices tú que se grabó allí, en Armódoba? Pero también tú fuiste testigo de cómo se hacía esa película. Sí, sí, sí. Esa se grabó allí en Armódoba. Y en la carretera que va de Armódoba a... ¿Cómo es? Bueno, sí, pero... Dilo tú. ¿Eh? A Córdoba, Tito. Eso, a Córdoba. Y a Juan Real, niño. Claro. Es la misma. Es que Juan Real no era para Córdoba, era para la sierra. Antonio, trae café. Estamos aquí en la casa. Bueno, sí, pero en las proximidades, que lo recuerdas perfectamente, que por eso a ti no se te ha olvidado. Bueno, aprovechabas los bailes, dime la verdad, para acercarte un poquito a ella. Y la verdad. Claro, claro. Y me acercaba, pero había otras mayores que se ponían allí en la escalera. ¿Y qué hacían? No, es que gaité allí y tenías que andar allí haciendo números para que no te vayan a darle un beso. Ah, o sea, que tú intentabas darle beso. No le daba beso a ella ni a mi mujer, claro. Ah. A mi novia. Sí, pero a mí me encanta. Dice, bueno, era una sociedad en la que cada mes se organizaba un baile, los músicos venían... De espejo. De espejo, Córdoba. Y claro, había que aprovechar los bailes, la hermana también venía. Y me ha encantado, esto dice, yo le robé besos a mi novia. Y utilizaba la técnica de, mira allí, mira allí. Y te iba bien, ¿no? Claro. O sea, que eran todos robados. Todos robados, porque le decían, fíjate tú quién viene allí ahora a estas horas. Y ella, pues, inocentemente miraba para allá y yo le daba su beso en la mejilla. En Sevilla también tenéis esa técnica de, mira, mira para allá. ¿Sí? Ellas a ellos. Antonio es que es muy malvado, ¿eh? Bueno, esta era la forma, fíjate. Bueno, ¿y el beso dónde? ¿La boca o en la mejilla? No, en la mejilla. Ah, bueno, ya lo de la boca era en la mejilla. Entonces no había boca. ¿Entonces no había boca? Ahora sí, antes no. Bueno, que no se daban los besos en la boca antes. Antes no era tradición, ¿verdad? Besar en la boca, ¿no? Que no era costumbre, no estaba bien visto. Eso ha sido después, bastantes años atrás. Eso lo vi yo la primera vez, Eva, en Francia. ¿Sí? En la estación de Austerlín. ¿Y tú? Pues llegamos a la estación, sacamos el billete para venirnos para acá, para Andalucía. Y veía allí cacosa en el andén de la estación que no vea. Hombre. La francesa. Y cuando ya pasó un tiempo, un tiempo, le decía a mi hermano, niño, que lo de Francia está aquí ya, que eso está aquí ya. Claro. ¿Y tú has besado alguna vez la boca o no? No. No, si yo... ¿Y tú no quieres besar en la boca ahora cuando tú tengas una compañera? Yo te lo pregunto porque a mí me da curiosidad, porque hombre, a mí me gusta besar la boca, la verdad, te voy a decir. No, no. ¿Al público? ¿En serio? ¿Os gusta besar la boca o no? No soy muy propio yo. No, tú, Antonio. Antonio, sí. Pero ahora, en serio, ¿os gusta besar la boca o no, Sevilla? Sí, ¿no? Eso es como todas las cosas. Hombre, a mí me parece un beso bonito, pero claro, cuando no hay costumbre, ¿verdad? Yo creo... José y Antonio, por favor, separad ahora mismo, este no es el momento. Antonio, José, que todo tiene que tener un momento, pero yo lo pregunto por si a él se ha quedado con ganas de besar en la boca. ¿Tú no tienes curiosidad por saber qué se siente? No tienes, ¿no? No. O sea que tú ni vas a dar un beso en la boca ni te vas a montar la avioneta, vamos. No. ¿Yo qué me quedo con la avioneta pillada? Eso seguro. En la avioneta seguro que no me monta. No, porque me da miedo. No, no, se hace bien. A mí me da cierto miedo también. Bueno, con 21 años tuviste que dejar el pueblo para hacer el servicio militar. Pero vamos, que la guardia... Allí hiciste tú más guardia. ¡Uh! Pero más guardias todavía. Servicio militar, ingresé en Artillería 42. Y de allí me pasaron a Ovejo, al Moriano. Sí. Y allí estuve tres meses haciendo la instrucción. Pero allí... Y después te cambiaron, ¿no? Luego me pasaron a Linares. A un destacamento, que allí se hacían las guardias todas las noches. Pero dice... ¿Pero tú qué hiciste para tragarte tanta guardia? Pues yo hacía muchas guardias porque como estaba allí sentado, con mi bracerito y mi tabardo por lo alto, pues... Ah, bueno, tampoco estaba... ¡Centinela, alerta! ¡Alerta está! ¿Y eso era todo? Eso era todo lo que hacía allí en la guardia. ¡Centinela, alerta! ¡Alerta está! ¡Alerta está! Pues oye, yo así me apunto también a la guardia. Que no estabas durmiendo el... Claro, que no te habías dormido, eso estaba bien. Tú estabas encantado de la vida, podías cartearte con tu novia porque ya sabías escribir. Bueno. O sea que sí que te sirvió bien. Se podría decir que al salir de la midi encontró un trabajo duro. Bueno, duro y también blando. ¿Te lo recuerdo? Sí, no hace falta. Eso fue de turrón. Claro, pero hay turrón duro y turrón blando. Claro. Mira, ahí tenemos imágenes. Tú y yo, Francisco. Míralas aquí detrás si quieres para que te vamos ahí. De fruta de yema, de almendra. ¿Sí? De pastas de almendra. Sí. De barritas. También lo vas. Y de piñón. En barritas. Sí. Hay muchas clases. ¿Y tú qué hacías? ¿Tú te ibas a repartirlo con el carrillo? Que hemos visto ahí una foto, ¿no? Por las calles, por las calles donde estaba la gente. Me metía con el carrillo. Niña, vamos, Arturón. Vamos, Arturón. Ay, qué bueno. Y si no el bacalao, que el turrón ya se ha acabado. Pero que también vendías bacalao. Eh, no, hombre. Eso es un chiquillo que metía yo. Pero, además, hay una diferencia tremenda. Porque tú, un día de Navidad... ¡A Arturón! ¡Ay! ¡Besitos, vecina! Ya está aquí la turronera. Pero, pero... La rosa está que arde. Ha llegado ya. ¡Trac, trac! La turronera de la tarde. ¡Vámonos, eh! A ver... ¡Turrón! A ver, digo yo. Me vas a perdonar. Tú llevas mucho en el gremio. ¿Por qué ahora con este calor vendé turrón? Hombre, mucho, mucho. ¿Comparado con qué? Un día llevo, Eva. Hoy, vamos, que estoy acelerando, Memo. Y de turronera. A ver, es que este hombre... Tú en Navidad podías vender... ¿Cuántos? Trescientos. Hombre, en la... En la temporada de verano... ¿Sí? Se vendían unos kilitos muy apañados. Claro, es que yo he venido aquí. Y yo estaba escuchando la historia y digo... Yo me he puesto a vender turrones hoy. Y digo, voy a ver si Francisco me da unos consejitos. Tengo yo unos turrones... Sí, niña. Antes no había megáfono. Que tú has venido con un megáfono. Hombre, para no dejarme la garganta. Señora, vamos al turrón. Venga usted para acá. Vamos a echar un pedecito. Y si no, al bacalao. Que el turrón... Y si no, al bacalao. Que el turrón se ha acabado. Ya se ha acabado. Venga. Me lo he aprendido, que me lo he aprendido. Te lo he aprendido muy bien. Tengo yo unos turrones buenísimos. Hombre. A ver. Mira, tengo... Bueno, me estaba diciendo Francisco los clásicos, ¿no? El de yemas, el de almendras. Esos son los clásicos. ¿Y a cuántos los vende tú? Hombre, ¿a cuántos los vendía Francisco? Hombre, depende también del cliente, como fuera. ¿Vara a ti? ¿A pesetas? O sea, que había precios diferentes. Porque, hombre, si me comprabas una peseta, pues entonces... Pero si te llevabas una barrita, pues ya había una amiguita de... Claro, un poquito. Pero a mí, Francisco, a mí la peseta no me cunde. Yo lo vendo a 20 euros el taco, señores. 20 eurito. ¿Cómo? ¿A 20 euros? Tendré que pagar mis cosas, ¿no? Mira, 20 euros no vende tú. Eso no, eso es muy caro. Es que eso es muy caro. Hombre, Sevilla, es caro. Eso es caro. A 20 euros. Hombre, por favor. Pero bueno, también te digo una cosa, que es que yo he inventado turrones nuevos, que tengo un turrón aquí buenísimo, novedad que lo he inventado yo, un turrón de berberecho. ¿De berberecho? ¿Lo podéis probar? No. Un turrón de mojito, de sandía, de anchoa. Tengo un turrón este que es especial para la gente que va a gimnasio, que es un turrón que he inventado que no tiene ni azúcar, ni sal, ni gluten, ni lactosa, ni almendra, ni avellana, ni chocolate, ni turrón. ¡Sanísimo! ¿Pero qué tiene? ¿Ese no tiene nada? Pues ya está para la gente que se cuida. No tiene nada. Y tengo el turrón del verano para los veganos. Eso lo puedes vociferar muy bien. Somos el turrón del verano para los veganos. Y un invento maravilloso que tengo, Francisco, esto lo voy a patentar, es un turrón para beber. ¡Vamos! Atento, ¿eh? Que esto cuando tú estás a 40 graditos allí en la playa, 40, 45 grados en la playa, que te entras, tienes unas ganas de comer turrón. ¡Hombre! A mí me entra muchísima. Y aquí en Sevilla, cuando estamos a 40 grados, ¿sí o no? Esas ganas de turrón, esto va para adentro y esto no te prenda nada, esto está buenísimo a 45 grados, esto me está dando a mí, vamos, esto... Yo me parece a mí que eso no te lo van a quitar de las manos, pero ni loca, ¿eh? Que sí me lo quitan yo. No, 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 Vivi. Que sí, Eva. Que te está equivocando, que no. Te voy a decir una cosa. ¿Tú qué crees, Francisco? Hombre, yo creo que depende. Eso me quitan solo de las manos, depende. Que no pregó no bien. Depende. La cosa está que a mí ha llegado ya. No, depende de cómo los pasara. Si los pasaba bien, pues rápidamente se los chacaban. Pero vamos, te voy a decir una cosa. Yo voy a ir para allá, que el público de hoy tiene cara de... ¿Sí? Venga ahí. Y voy a vender... Lo que pueda, ¿eh? Vámonos, ya está aquí la turronera, la cosa está que arde. Ha llegado ya, tras, tras, la turronera de la tarde. A 20 euros el taco, señores, lo quieren catar. A 20 euros el taquito. A 20, me lo quitan de la... No tenéis ganas de turrón, ¿eh? A 20 euros el taco, señores. Ahora pasaré a por la voluntad, por lo menos, ¿no? Vivi, por favor. Hombre, vámonos, vámonos. Que no, decía tú que no. Decía tú que no. Oiga. Decía tú que no. Vivi. ¿Qué? Que tengo que seguir hablando con Francisco, si no te importa. Vi ahí flojito, vi ahí flojito. Pero no me reviente el negocio, Eva, ¿eh? Por favor. Gracias, gracias, Vivi. Madre mía, qué ocurrencias tiene. Pero bueno, era una cosita, sí, chispa más o menos, con sabores más tradicionales, ¿verdad? Claro. Bueno, esa relación con tu novia continuaba, hasta que, bueno, podemos decir que, Francisco, tuviste una boda de película. Sí. ¿Por qué? Hombre, porque se hizo en un cine de verano. Ah. Y de regalo, mi hermano, a mí me dio 300, digo, 300 pesetas. Tú ya te has venido arriba, ¿cómo vivís? De regalo me dio, mi hermano. Porque, claro, en aquellos tiempos, 300 pesetas eran... Hombre, eran una fortuna, una pequeña fortuna, sí, señor. Exactamente. Bueno. Mi hermano y mi cuñado fueron los padres. Pusisteis algo de picar, retirasteis la silla, pusieron la mesa en el centro, en fin, lo organizaron. O fuisteis a un hotelito de Córdoba y después de un par de días también pasasteis por Sevilla. Ah, de Sevilla. Lo pasasteis muy bien, pero el presupuesto no dio para qué, para montar. Para coche de caballito y eso no. Bueno, pero... No, pero nosotros lo pasamos... Lo pasasteis fenomenal. A nuestra costumbre, bien, también. Bueno, ¿y cómo dejaste el turrón? ¿Cómo fue ese paso de dejar el turrón y todos estos trabajos a convertirte en transportista? Porque has estado muchos años siendo transportista. Bueno, si yo he hecho de todo, ya mí. Yo de él, de él trabajo y me metí de camionero porque ganaba dinero y me tuve que meter de camionero y he estado toda mi vida de camionero. Mucho trabajo. Tengo 64 años. Sí, señor. Mucho trabajo, Francisco, para que a tu familia dices que no le faltara de nada. Exactamente. Muchas horas. Eso sí, dice que siempre has dormido en casa. Sí. Ha viajado mucho, ha hecho... Muy pocas veces he dormido fuera. ¿Y recuerdas el coche con que la familia iba a la playa? Ah, tenía yo un R10. ¿Un R10? Sí, de gasolina. Pero tenía un pequeño inconveniente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Ah, mira, ese coche. Que llevaba el moto atrás. Era como este, Francisco, que te están poniendo los compañeros aquí. ¿Dónde? Bueno, aquí o aquí. Ahí está. ¿Lo ves en el monitor? Es parecido, pero bueno. No, ese es un R10. Ese es un R10. Igual que ese. Igual que ese. Sí. Ese le ponía yo 17 o 18 kilos delante en un saquito de arena. Sí. Aquí y en este lado. ¿Para qué? Para que no me se fuera de la rueda. Para que llevara peso delante. ¿Y eso por qué? Porque el motor estaba atrás. Porque el motor iba atrás y entonces al antiguo me ha suelto eso. Madre mía. Dice, entonces, claro, ya la sorpresa era poner delante el truco, estos sacos de arena para compensar el peso que llevabas. En aquellos tiempos, Eva, todas las playas de aquí, devuélvame las corretes. Había que tener mucho ingenio, sí, señor. Bueno, 56 años casados, decidís separaros. Sí. Dice que es verdad que eres algo cabezoncillos. Sí, pero si la cosa no se ponía mejor, pues había que decir como otro. Esto se ha acabado y ya está. Ajá. Dice, bueno, esto fue así. Tomás, te hizo una decisión por un pequeño roce que hubo, que tampoco tuvo la mayor importancia. No tuvo importancia. Pero bueno, ella decidió que se iba y esto sucedió así. Ella se fue con su hijo a su casa. A su casa. Y yo me ve solo en mi casa. Y así estás. Y así estoy. Y por eso estás aquí, buscando una mujer. Que yo quiero que me cuentes cómo quieres que sea esta mujer que te acompañe. Yo quiero una mujer. Si puede ser que tenga dos o tres añitos menos que yo. Ajá. Y la quiero solamente para vivir con ella. O sea, para hacer vida con ella, pero no de carrera. Para ir a tomar café, a la almorzada, a donde hay que ir. Una vida también que se corresponde un poquito con la edad que tenéis, ¿verdad? Sí, claro, claro. Dices que es una vida tranquila de salir de paseo, sin carta alguna excursión. Sí, sí, hay que coger el coche y no a la playa. Claro, encima tienes coche. Puedes ir todavía a excursiones de playa. Sin cargas familiares. ¿Te refieres a, bueno? Sí, sí, carga no. También es difícil ya con esta edad, ¿verdad? Tener cargas familiares. Pero bueno, puede suceder. Lo dice... A Sevilla les vamos a tener que dar un poquito de turrón para bajar el sofocón del teléfono, ¿no? Ay, por favor. Eva. Ay, por favor. Perdón que haya entrado con la llamada, que yo sé que es el momento más esperado por Francisco y por todo el público. Y en las casas y todo, pero por favor, tienes que venir conmigo, Eva. Pero es que tengo a la mujer esperando. Pero un momentito, que la ha liado, que la ha liado muy gorda, por favor, Eva, ayúdame. Un momentito, público. Y llamando al 1-1-2-0-91-3-4-6-6-4-8. Espérate, Francisco. Un momentito, por favor, verme. Pero que me estás asustando, de verdad. Hombre, es que he tenido que llamar a la ambulancia, Eva. ¿Qué me estáis contando? Que el equipo que se ha hinchado de turrón. Pero no. Ay, Dios mío, pero ¿qué ha pasado? Que se lo han comido todo, Eva. Pero el turrón, pero si el turrón. Pero con lo caro que era el turrón. No, Eva, es que le he hecho una ofertita y se lo he puesto a ella a 5 euros el taco. El taco. Pero no le he dicho... Es malísima, ¿no? Eva, es que era de 2013. Pero de 2013. ¿De verberecho me están contando? Pero niña, de verberecho el abisco mío. Pero si no hay quien se lo ponga. Eva, yo tengo una solución, Eva, voy a ir por más turrón. Un momentito, ¿eh? Pero como, como, como. Pero no, más turrón no. Sí, vamos a ver. El doctor, el doctor, por favor, ¿cómo lo haces? Tengo que ir por más turrón porque tengo yo... Vamos a ver, dejadme contando, por favor, que he inventado yo unos turrones de arroz cocido. Bueno, está un blanco. Un momentito, está aquí el doctor, por favor, yo necesito el equipo que tenemos que seguir con el programa. Yo no sé si tú vas a poder seguir adelante hoy porque están todas malísimas, ¿eh? No sé qué va a pasar aquí. Por favor, escuchadme que he inventado yo un turrón de ibuprofeno y otro turrón de paracetamol. Por favor, quédate al cargo. Un turrón de ibuprofeno, sí. ¿Un turrón de ibuprofeno? ¿Puedo ir pre? Sí, por favor, sí, porque a lo mejor eso va a ser la solución. Vaya sofocón. Malísima. A ver si va a ser con eso, claro. De verdad, de verdad es que Vivi no tiene nada bueno. ¿Ves cómo el turrón de berberecho no podía ser? Esa no era una buena idea. Están todos malísimos, Francisco. ¿Los berberechos? Claro, el equipo. Los berberechos estarían regular nada más porque les han sentado todo fatal. No, 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 no. Ay, Dios mío. Bueno. Yo qué sé, es que lo berberechos como turrón. Bueno, Francisco, vamos a recuperarnos de este mal rato que nos hemos llevado. Vamos a mantener la llamada. ¿Estás preparado? Sí. Tú por mucho que te des Vivi turrón, tú no lo pruebes. No. Francisco. ¿Vale? No. Ni regalado. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Paqui. Paqui. Pues muchas gracias por llamar. Te dejo ya hablando con Francisco. Mi amiga Paqui. Paqui. ¿Te gusta el nombre? Pues mira qué bien. Pues mira, ya podéis hablar. Francisco, pregúntale. Paqui. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú de dónde vives? Yo soy de Córdoba. ¿En la Carlota? De Córdoba. De Córdoba. Ah, de Córdoba. Córdoba capital. Bueno. ¿Tienes carga? No. ¿Cuántos años tienes? 78. Bueno, ya nos pondremos a hablar y... Claro, pues 6 años más joven. ¿Y ya te llamaré? También está. Cuando te haga. Espera. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en el sector sub, en Córdoba. En un barrio. Sí, no digas ya el barrio, que eso no hace falta. Estarías dispuesta a compartir, ¿verdad? Porque este hombre quiere convivir con una compañera. Sí. Estarías dispuesta a compartir. Y además, si ves el castillo de Almodóvar, que es una maravilla, tendrías que verlo. Lo he visto yo, el castillo de Almodóvar. Ya lo has visto. Mira por dónde. Pues bueno. Sí, ya hace tiempo. Vale. Vale. Por cierto, Paqui, ¿a ti te gusta viajar en avioneta? ¿De qué? ¿Montarte en avioneta? No me he montado nunca, madre. Claro, tiene que probar. Madre, mira qué cordobés. Bueno, y por cierto, Francisco nunca ha besado en la boca. Ni yo tampoco. ¡Bien! Pues mira, Paqui, yo os voy a dar, no sé, una idea. Yo lo dejo ahí. Nosotros damos el teléfono, intentar conoceros y cuando podáis, oye, probad, a ver si los besos en la boca os gustan. ¿La probarán? A ver qué pasa. Claro. Claro que sí. Nunca es tarde. Bueno, pues nosotros te vamos a dar las gracias, Paqui, por llamar, por participar esta tarde y seguro que él te llama... Gracias a ustedes. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿A ver ahí? Bueno, pues muchas gracias. Un beso muy fuerte y que tengas mucha suerte, Paqui. Gracias. Y a ustedes también. Gracias. 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 Bueno, vamos a escuchar la historia ya de Manoli, nos vamos a poner de lleno en ella, pero me dicen que hay un artista, que por cierto, a esto es la tarde, que hoy precisamente hemos bailado una de sus canciones, Diego Torres, un artista internacional que tiene un mensaje para nosotros. Vamos a escucharlo. Gracias, Paqui. Gracias. Gracias, Paqui. 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 Y a trabajar. Y a trabajar. Para que no le faltara de nada. ¿Lo has conseguido? Lo he conseguido. Por tanto, dice, yo me siento de eso muy orgullosa, pero claro, el tiempo va pasando y ahora sí que esa situación cambia. Manoli, eres andaluza, aunque llevas 55 años viviendo en Ibiza. ¿Vives en Ibiza desde los 13 años? Desde 13 años. Toda la familia, por supuesto, andaluza. Sí. Pero tú has seguido teniendo mucha vinculación con tu pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo todos los años venía para Navidad. Además, a mis hijos les gustaba mucho venir también cuando eran pequeños. Les gustaba a ellos. Porque además tienes casa en Bacor, ¿no? Sí, sí. La de mis padres. La de tus padres. La cueva también donde se habéis criado. Mis padres tienen una cueva y una casa. O sea, que está allí. Mi madre vive y está con nosotros en Ibiza. ¡Qué bueno! Sí. Genial. Pues espero que nos esté viendo porque tú tienes Canal Sur en casa ahí en Ibiza. Sí, yo sí. ¿Cómo conociste el programa? Pues por eso... Lo conocías de aquí, del pueblo, ¿no? Sí, claro. Yo venía y lo vi aquí y vi a los de los niños también. Sí, menuda noche. Y nada, yo todas esas cosas me gustaban y la compra y todo eso me gustaba muchísimo. Entonces le dije a mis hijos, mira, buscad de la manera de que me podáis instalar a mí el Canal de Andalucía. Canal Sur, porque yo quiero verlo en Ibiza diariamente. Por eso esta mujer nos sigue, por eso sabía de la labor del programa. Sí, yo sé a todos. Yo conocía a todos. Y por eso, hasta que no has venido, pues no has parado. Dice yo, además, tengo muy clara una cosa. ¿Tú estás dispuesta a moverte de Ibiza? Sí. Para encontrar compañeros. Además, yo viajo muchísimo. Sí, sí, ahora vamos a ver, que te encanta viajar. Yo Andalucía me la conozco toda. ¿Y te gustan las parejas bonitas que salen en el programa? De verdad, eso es lo que... Envidia sana, pero me encanta cuando yo salí a una parejita de las que vienen aquí. Bueno, pues mira con envidia, Luisa. Mírala con mucha envidia. Sí, sí, a su marido sí lo reconoció. Fíjate, de verlo en el programa, ¿verdad? De verlo en el programa. Juan Carlos, sí, señor. Pues claro, ven parejitas como las que se forman aquí, con Luisa, con Juan Carlos. Este es el ejemplo porque los tenemos a ellos esta tarde y dicen, me da envidia sana, me gusta. Yo también quiero probar, haces muy bien, porque si no lo pruebas, no lo consigues, ¿verdad? Exactamente. No tienes nada que perder, no haces nada malo. Hasta tres años, tú en realidad no has sabido lo que es la soledad, hasta hace tres años. Cuando me jubilé. ¿Sí hay qué? Cuando me jubilé, pues me sobraba mucho tiempo. Yo había trabajado mucho, había estado siempre a tareas. Tenía el trabajo, los niños. Sí. La gimnasia rítmica que llevabas a la nieta. Mi nieta que se presentó cuando mi hija tenía 19 años y... Es como otra niña para ti, claro. Sí, claro. Y además que iba a gimnasia rítmica y yo la movía para todos lados. Y claro, la jubilación, ¿verdad? Es un frenazo, ese ritmo tremendo y es cuando te das cuenta de cómo lleno ahora mismo todas estas horas que dedicaba al trabajo. Sí. Las noches. Las noches hacen larguitas. Muy larguísimas. Sí. Las noches muy larguísimas. Dice, hasta ahora no me había dado cuenta de las cosas que me faltaban. Sí. Es importante eso. Bueno, hace 15 años tu vida sí que dio un giro radical. Sí. Porque ya cuando hablamos de salud, las cosas cambian, ¿verdad? Se cambia la perspectiva, cambia. Me dio un histo. Me dio un histo. Estaba aquí en Granada. Y estuviste bastante grave. Sí. Que fue un hito... Tuve 5 o 6 días en la UCI y luego en planta unos 18, 17 o 18 días. También bastante grave. Bastante grave. De hecho, tuviste que volver a aprender. Aprender a andar. Sí. Se te inflamó el nervio meninge. El nervio meninge. Y me costó muchísimo... O sea... Recuperar la movilidad. No me ha quedado nada. Ninguna secuela. Bueno, te hemos visto bailar como la que más. Nada. Y le voy a decir, Manoli, por favor. Nada de eso. No me quedo ni acá. Te has recuperado totalmente. Gracias, María. Ahora tienes mucha conciencia de que te quieres cuidar mucho. Te cuidas mucho. Eso sí. Te cuidas muchísimo. Y a partir de ahí mi vida cambió en cuidarme de cosas. De comidas, de bebidas... De bebidas. Haces todo el deporte que puedes. Sí, sí. Yo hago mucho deporte. Manoli, mucho deporte y te mueves mucho. Eres una mujer muy activa. Muchísimo. Voy a gimnasia rítmica. Hago... No, a gimnasia rítmica no. A gimnasia de estiramiento y voy a guayín. Madre mía. Y voy a yoga. Y vas a yoga. Bueno. Increíble. Yo quiero que me cuentes tu familia. ¿Está contenta de que estés aquí esta tarde? ¿Quieren que rehagas tu vida? Sí, mis hijos sí. Sí, por mis hijos... Mis hijos y mi nieta han venido conmigo. Tu nieta ha venido contigo. Pero yo sé que hay otra mujer que está muy pendiente de ti. Mi hija es... ¿Tu hija? ¿Seguro que es tu hija? Bueno, vamos a verlo. Muy buenas tardes. Ah, bueno. Hola. Vale. Hola. Hola. ¿Quién eres? Pues soy Noelia. Lo tenía claro tu madre. Dices, mi hija. Noelia. Además, muchas gracias por llamar porque sabemos que estás trabajando y que te has parado un momentito para poder participar y darle todo el apoyo a tu madre. Cuéntanos, ¿por qué vemos a una mujer alegre, muy jovial, que lleva muchos años sola, Noelia? Sí. Sí. Se dedicó a nosotros y siempre ha dicho que nosotros éramos su vida y ella se dedicó a nosotros y ahora creo que se merece lo mejor del mundo. Dices que además la ruptura de su matrimonio la dejó muy trastocada y por eso también ha estado tantos años sola y ahora estaríais felices, me imagino, ¿no?, de que rehaga su vida. Sí, 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 totalmente. Es lo que queremos. Es lo que ella quiere y es lo que nosotros queremos. Pues ojalá que sea así, Noelia. ¿Quieres decirle algo a tu hija? No, eh. Hola, mami. Hola, cariño. Muchas gracias, guapa. Un besito. Estoy aquí paraíta, pero por lo menos que supieras que estoy aquí. Vale, un besito que te quiero. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Noelia. Te mandamos un beso muy fuerte. Vamos a intentar ayudar a tu madre a que consiga ese compañero que necesita. Gracias. Sí, porque es lo más grande. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir escuchando la historia de Manoli, que no ha dudado ni un momento en coger un avión para venir esta tarde aquí, pero nosotros nos vamos unos minutos a publicidad. Volvemos enseguida. Volvemos en seis minutos. Ahí tienen, cinco y doce minutos de la tarde, Sevilla en la grada, saludando y aplaudiendo este nuevo comienzo de programa, en el que charlábamos con Manoli, una mujer que, le recuerdo, viene de Ibiza, 65 años, divorciada, hace ya 35 años y sola desde entonces, madre de dos hijos, tres nietos, una mujer que asegura que necesita recuperar la ilusión. Andaluza de nacimiento, de raíces profundamente andaluzas, nunca ha perdido la vinculación con Bacor, una localidad de Granada, pero lleva viviendo en Ibiza desde hace ya 55 años. La soledad realmente, como tal, la ha conocido desde hace tres años en que esta mujer se júbiló y, claro, cambia el ritmo lógico del trabajo, las necesidades, los hijos se hacen mayores, independientes, la nieta ya no te necesita tanto y las noches la sufre. Aunque ella es una mujer muy activa, que hace aqua jean, gimnasia rítmica, te encanta viajar con las amigas, te consideras una mujer muy activa porque es que realmente lo eres, te gusta todo. Yo no sé si has intentado rehacer tu vida en los últimos años. Sí, bueno, yo he llamado varias veces al programa y sí, intenté hablar, un hombre me llamó y estuvimos hablando, pero... Pero no cuadró la cosa, dices que también hay alguna pega porque tú eres... Por la distancia. Por la distancia, realmente ella ya ha dicho, para todo aquel señor que esté en este momento escuchando el programa y viéndolo, que ella no tiene inconveniente, porque es una mujer además que se desplaza con bastante asiduidad, que no tiene inconveniente en viajar, en compartir sobre todo, o sea que él podría estar en Ibiza un tiempo, tú podrías venir a la localidad que fuera, en fin. Bueno, naciste, como yo decía hace un momentito, este pueblo en el que siempre has tenido Bacor, en la localidad de Granada, segunda de tres hermanas. Sí. ¿Tus padres a qué se dedicaban, Manoli? Mi padre ha trabajado en el campo, trabajaba en el campo casi siempre. Con tu hermana mayor te llevabas cuatro años, dice que nunca se... Mira, ahí tenemos imágenes de la localidad en la que esta mujer ha nacido y a la que sigue es absolutamente vinculada. Sí, sí. Dice que siempre estabas pegada a tu padre, tu pueblo, un pueblo pequeñito, que antes erais como 300, 400 personas, pero ahora sois... Habrá unos 100 y algo, yo no creo que haya 150 personas. No crees que haya más, igual en verano o en navidad. Sí, eso sí. Lo típico que volvéis al pueblo. En las fiestas, en eso sí se recoge la gente, va mucha gente. Más gente, pero por lo demás... No. No es un pueblo muy... Infancia feliz. Feliz. ¿Cómo la recuerdas? Tu padre era muy buscabidas, era un hombre que allá donde hubiera un trabajo... Allí estaba él. Allí estaba él. Sí, sí, sí. No le faltaba. No. Vivíais en una cueva en el pueblo. Sí. Me gusta ver las cuevas que mantienen la temperatura siempre. Sí, siempre tienen la misma temperatura. Y es verdad que en invierno, a pesar de que haga frío, oye, porque... En casa siempre había las mismas... Los mismos grados. La misma ropa, tanto en invierno como en verano. Ni una manta. Sí, las mismas mantas, las mismas, sí. Dices que tienes recuerdos maravillosos de esa época. Sí, muy bonitos. Yo he estado... O sea, he sido muy feliz. Tus abuelos tenían una panadería también. Y mis abuelos, por parte de mi madre, eran excelentes. Hambre no pasaste. Dices que siempre había comida en casa. Y tú... Nosotros, te lo hacían, mis padres, eran todos los años, mataban uno o dos cerdos. Siempre en mi casa, o sea, que siempre había comida en mi casa. Pero en la cueva no había agua, ni luz. No, no. Y entonces, ¿cómo has aprendido? Bueno, no en la cueva, no había en el pueblo. Bueno, es que no había, claro. Es que no había en el pueblo. Sí, no había en el pueblo. ¿Y cómo traíais el agua? En burra, ¿no? O en mulos. Sí, con los mulos y unas agüeras que le dices. Y unos cántaros y bajabas y iba por agua. Tu madre ponía un barreño. Sí. Ya cada uno se tenía que bañar. Teníamos un cuartito. No teníamos cuarto de baño, pero teníamos un cuartito en la cueva más pequeñito. Y allí nos bañaba en un barreño. Nos bañábamos todos. Y cada uno después volvía. Era nuestro cuarto de baño de Parrezal. No tanto para nosotros como para todos. Claro, eran las comedidades que existían en ese momento. Para la luz, candiles. 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 Luego vinieron las bombonitas esas de gas azules que les ponían. Sí, lo recuerdo. Yo creo que eran lumigas que se llamaban. Nosotros para el camping lo usábamos, ¿no? Sí, camping de gas. Claro. Siempre, desde muy pequeña. Dices que ha sido un apoyo grande para tu madre. Sí. Ya la he ayudado a mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que ayudabas mucho a tu madre? ¿Por qué? Bueno, porque a mi madre le gustaba mandar. No me digas, ¿una madre queriendo mandar? Y siempre, bueno, nació mi hermana la pequeña, ya tenía seis añitos y ella, pues, yo la ayudaba a quedarme con mi hermana y a lo que le podía hacer. Ayudar, claro. Esto también tiene otra lectura, porque ella lo dice, bueno, pues yo la ayudaba, pero a ella le gustaba mucho ir al colegio. Sí. Y el inconveniente es que, si cuidabas a tu hermana, no podías ir tanto al colegio como tú querías. No podía ir tanto al colegio. Por tanto, a ti te daba muchísima rabia, te sentabas fatal. Sí, pero mi padre me puso a un hombre de estos que daban clases. ¿Clases para poder aprender? Sí, iba. Y tu madre, efectivamente, dices que era una mujer de carácter. Sí, madre. De la época. Sí, madre, sí. Acostumbrada a sacarse las castañas del fuego. Sí, tenía acá. Bueno, tienes solo seis años. Hablamos también antes con Francisco, que en la época es que todos los niños trabajaban. Era lo habitual, había que salir adelante. Es que era una época en la que escaseaban muchas cosas. Sí, claro. Y había que hacerlo así. Y tú con seis años ya tienes que trabajar. Bueno, trabajar seis, siete años. En mi pueblo había temporada de alcaparras, de coger la alcaparra, lo que es. Que la alcaparra tiene que tener una guasa para cogerla. Una guasa, pero una guasa. Porque pincha. Digo, sí, pincha. Y claro, pues esa duraba por lo menos tres meses. Esa temporada de alcaparra duraba por lo menos tres meses. Y claro, pues yo cogía y me iba. Y tú aprovechabas la temporada de esos tres meses. Y tú te quedabas con una peseta de lo que ganabas. No, no. Siempre dabas íntegramente el sueldo a tus padres. Yo sé. Y hablo de tus padres, pero tú en particular no llevabas bien separarte de tu padre. No. Tenías una conexión muy especial. Sí, sí. ¿Qué pasaba cuando tu padre se iba? Pues se iba a trabajar, por ejemplo, a Águilas Murcia. Ya se fue y cuando vino a vernos y volvió, se tenía que volver a otro día o a otro y yo me fui con él. A trabajar. A trabajar, porque yo no quería que mi padre se fuera. Él se fue de capataz de obra, por ejemplo. ¿Y tú qué hacías? ¿Te ibas detrás? Yo tenía nueve años. No, él trabajaba en el campo. En el campo, que ahí de la parte de Murcia, que es en una esa de tomate. Y llevaba una cuadrilla. Él era el capataz de la cuadrilla de trabajadores. Y entonces me puso a, claro, como era tan chica, me puso a darle manojitos de esparto a la gente que tenía que amarrar las tomateras a las cañas. Sí, que necesitaban el... O si me pedía agua, alguna pedía agua o esto. A lo que fuera. Ahí estaba la niña intentando echar una mano a su padre, siempre pendiente. Y tienes diez años, cuando tu padre, ya hemos contado que era un buscavidas. Sí. Buscaba siempre la forma en mejorar un poco la economía de la familia. Emigráis juntos por primera vez. ¿A dónde os vais? A Alicante. A Alicante. Pero a lo mismo. A lo mismo, sí, sí, en el campo. Sí. Dices que era el tomate raf de ahora, ¿no? Sí, era el tomate que le llaman ahora raf. Había tomate canario y tomate raf. Bueno, el que hay aquí ahora que le llaman raf, era antes un tomate que le llamaban tomate de mucha miel. Mucha miel. Sí. Ah, pues nunca lo escuchamos. Es que es el mismo que hay aquí de ahora. Y ahora le han cambiado el nombre, digamos. Sí, le han cambiado, sí. Yo lo veo así porque yo lo he trabajado y lo he tenido en eso. Y cuando veo el uno y el otro veo... Y allí, allí os trasladasteis en esa temporada de tres o cuatro meses. Vivíais juntos muchas personas. Sí, sí. Porque os daban la casa también. Sí, nos daban el sitio donde vivir, pero dormían los hombres en un lado y las mujeres en otro. Eso sí, dice, para mí estos viajes eran toda una aventura. Sí, claro. Claro, sí, yo era una niña y la verdad es que para mí era como... Además, yo qué sé, que yo estaba bien. Que lo pasabas bien, lógicamente. Bueno, pero atención porque esto sí que cuesta trabajo creer. Siendo tan joven y estando en Alicante, ¿te pretenden por primera vez? Pero hombre... Me pone mi padre a darle a un hombre las cañas que tenía que clavar para esto. Y empieza a decirme el hombre que yo tengo que ser su nuera. ¿Pero tú cuántos años tenías? Diez años, ¿no? Diez años. Y empieza a decirme eso, claro, y yo ni corta ni perezosa me engancho a llorar. ¿Y tú por qué llorabas? Pues porque yo no quería tener que ser la novia de nadie. La novia de nadie. Yo no quiero novio ni nada y es que ese hombre no paraba de insistir. Tú tienes que ser para mi niño, tú tienes que ser una buena novia, tú eres muy trabajadora. ¿Tanto, tanto te agobió? Me agobió que le dije a mi padre que me quitara de con él. Y que ya se acabó, ya no volvía a trabajar así. Bueno, trabajaban mucho pero también había tiempo de disfrutar. Sí. Manoli. Y nosotros nos íbamos luego, pues luego nos vestíamos todas y salíamos y veisle y fiestecillas. Y fiestecitas, cantábamos, íbais a comprar. Sí. Estuvisteis unos años yendo a Alicante, ¿no? Casi tres. Tres años. Tres. ¿Realmente? Sí. Y él decide de venirse a Ibiza y se viene el primer año con mi hermana la mayor. Se vienen los dos y yo me quedo con mi hermana la pequeña y mi madre en el pueblo. Y nada, luego echaron la temporada y volvieron. Pero la temporada siguiente... La temporada siguiente era regular. Dice, para mí estar separada de mi padre era poco menos que un drama, así que al año siguiente ya me fui con mi padre, yo tenía 13 años. Y a los dos meses de llegar a Ibiza te quedas sola. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Mi hermana no se encontraba bien. ¿Tu hermana mayor? Sí. ¿Estabas delicada de salud? Sí. Y tuvo mi padre que irse con ella. A ti te pregunta tu padre, oye, ¿te quieres volver conmigo? Y le dije que no. Allí había chicas de mi pueblo, que eran amigas mías. Que también trabajaban como tú haciendo la temporada. Que también trabajábamos juntas y me quedé. Y te quedaste. Decidiste quedarte allí. Sí. Y ya tras varios años, además... Al otro año ya nos venimos todos a Ibiza. Se fueron todos. Y recuerdas las navidades en Bacor. Dice que te los pasabas muy bien. Y eso era un espectáculo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que yo no he pasado una navidad en Bacor. Yo qué sé. Pero hacíamos una fiesta. Yo tenía una amiga que le gustaba mucho la fiesta. Sí, ¿no? Sí, a mí también. Además, tus padres, yo tengo entendido que no eran nada estrictos con esto de la hora de salir, de entrar. No, no, yo no he tenido. ¿Tenían otro tipo de mentalidad? Sí, no he tenido. ¿Ibas al pueblo de al lado, a Cuevas del Campo? Uy, ahí no escapábamos, Iba. Ahí era escapada. ¿Escapada? Sí. ¿Pero por qué? Porque cogíamos un co... A lo mejor un taxis del pueblo y nos íbamos sin decir nada. Pero se iban sin decir nada porque había una discoteca mejor que la que había en Bacor. Entonces se iban a pasarlo bien. ¿Y qué bailabais? Pues toda la música de Nino Bravo, de... De Camilo VI, ¿no? De Camilo VI, me imagino que era la época, ¿no? Pues toda esa época. De Los Brincos, toda esa música que sonaba por aquel entonces, ¿se acuerdan? Mi hija se llama Noelia, por eso. La noche bailando estaba con Nola. Y me dijo que se encontraba muy sola. Que pensaba que yo ya no la quería. Y creía que yo salía con Nola. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las quemas pesan en el corazón. Y vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, la comida. Y vivir así es morir de amor, por amor no quiero más vida. En fin, bueno, en Ibiza dice que tuviste muchos pretendientes, pero que alguno necesitó intervención paterna. Sí, había un chico. Había un chico que... Bueno, nosotros salíamos mucho en pandilla. Pero a que él se arrimó... Estamos viendo imágenes de tu época trabajando ahí en Ibiza. Así. Había un muchacho que no entendía lo que era el no. No. Y este muchacho dice, yo me he propuesto salir contigo y sí, es sí. Y sí. Hasta que tuviste que hablar con tu padre. Que viniera a buscarme. Ah, que viniera a buscarte al trabajo, porque este chiquillo, bueno, yo imagino que ya se daría por vencido. Y con 19 años conoces a quien sería tu marido. Sí. Dices que te enamoraste de él en cuanto le viste. Sí. O sea, que fue todo un flechazo. Sí. Flechazo total. ¿Os habéis quedado con ganitas de flechazo, eh? Sí. Es que quiero que me cuente el flechazo, cómo era él, cómo lo ha conocido, qué ha pasado. Pues yo estaba... ¿Por qué te encantó? Yo estaba trabajando en un hotel y nada, por donde entrábamos el personal, pues yo estaba sentada allí y él que bajaba y... Y lo tuviste clarísimo. Y yo cuando lo vi bajar, digo, qué chico más guapo. Y nada, y me preguntó que dónde estaban las habitaciones de los chicos, porque allí también teníamos las habitaciones, las chicas... Pero además dices que desde el primer momento ya directamente congenió con la pandilla, con todos los chicos y chicas que salíais en pandilla. Empezó a... Él hizo pandilla también con vosotros, se notaba que tenía mucho interés en ti. Sí, sí, sí. O sea que él no dudó en ir a hablar con tu padre, porque tú dices, oye, mi padre me va a ver en cualquier momento andando por la calle contigo y yo no quiero esa situación. Y no te puso ningún inconveniente tu padre. No, no. Ningún inconveniente. No, no. Y claro, lo único malo es que estabais muy a gusto, muy enamorados, pero a él lo destinaban fuera para hacer la mili. En tres meses. En tres meses. No estabais acostumbrados a, digamos, no veros. Ya. Y continuáis la relación por carta. Por carta. Aquello fue muy duro para ti. Dices que esa separación la pasaste muy mal. Tenías guardada entre 400 y 500 cartas y postales. Yo recibía todos los días una carta y a lo mejor una carta y una postata. Madre mía. Tremendo. Bueno, y tras meses separados dices que recibes un paquete que no esperabas. Él te dice, a ver, Manoli, atención porque te va a llegar un regalito, así que por favor hoy no te muevas de casa para que no pierdas el paquete. Llaman a la puerta, se abre la puerta. Y era él. El mejor paquete, ¿no? El mejor. Hombre. Hombre, ¿y tú qué hiciste delante de tu familia? Yo abrázame ahí, darle un beso. Bueno, la mejilla, ¿eh? Ah, la mejilla. Vale. Al modo Francisco. Besito en la mejilla. Besito en la boca no, porque... No, no, en la boca no, porque, hombre, estaba la familia. Estaba la familia. Bueno. A ver. Recibe este paquete. Dices, la única visita que me hizo en un año entero. Madre mía, no me extraña que te tiraras a abrazarlo. 22 años cuando te casas en el pueblo, en Bacor, boda familiar. Dices que boda muy bonita, muy enamorados. De viaje de novios a Granada, tuvisteis una semana. Sí. Y tú supiste lo que pasaría la noche de bodas por la información que tenías en las revistas. Claro, yo ya había, yo no era como aquí, que no, que las madres antes no te explicaban nada. ¿Y tu madre te había dado alguna explicación? No. Pero tú por la revista sí te informaste. Claro. Claro, dice yo, me encanta, dice, ¿qué hay que hacer para no pasar miedo con tu novio? Pues la información sexual que en ese momento no existía para disfrutar. No, no, uy, eso era pecado hablar de todo eso. Sí, sí, absolutamente. Bueno, pues tras el viaje de novio volvieron a Ibiza, donde nacieron tus dos hijos. Mis dos hijos. Comenzasteis en un piso alquilado, la relación va muy bien, buen embarazo, ya con 30 años tienes a tu hija. Y después del nacimiento de tu hija dices que decides descansar del trabajo para dedicarte un poquito más. A que el año pide excedencia. A tus hijos, exactamente. Pides excedencia y a raíz de nacer tu hija comienzas a estar más amarradita, lógicamente, porque tiene los dos niños bastante pequeños. Y empiezas a notar en tu marido un cambio de actitud. Sí. Las cosas no iban bien. No. Él empieza a llegar más tarde. Sí. Empieza a estar un poquito más disperso. ¿Tú sabías que no estabas siendo sincero? No. Y yo se lo decía. ¿Y él qué te decía? Que no, que eran cosas mías. Que eran cosas tuyas. Pero tú pudiste comprobar tus sospechas con tus propios ojos. Sí. Sí. Yo, o sea, sabía más o menos por dónde se movía y fui y lo vi. ¿Le viste una actitud cariñosa? Sí. Y dice, yo fui lo único que necesite... Fue eso. ...para separarte. Para separarme fue eso. Tú decidiste eso porque ya no te hacía falta nada. Dice, yo no tenía necesidad de vivir engañada. No. Y tomaste esa decisión. Sí. En una época, con 35 años, dos hijos pequeños, en la que era muy feo separarse. Feo, feo que te miraban por lo alto del hombro. Feo no, feísimo era. Y tú y yo... Lo primero que hiciste fue hablar con tus padres. Sí, sí. Sí, sí, fue a mí, hablé con mis... Vine a Bacor, yo estaba en Ibiza. Y vine a Bacor, que entonces ya mis padres estaban en... Y vine a hablar con ellos, porque no quería que se enteraran por la gente. Por los demás. Sí. Quisiste hablar con ellos, pero bueno, dices que ya a partir de ese momento te vuelcas en tus hijos. Sí. ¿Te vuelcas? Ahí fue mi decisión total. Total. Total para criar a mis hijos y dedícame a ellos. Y a los demás, porque ya además a tus hijos, que ya tuvieron también los propios... Yo tuve mucha ayuda también. Yo no quiero todos mis... De mi... De su madre, me imagino. De su padre me... O sea, que mis hijos han tenido una relación buenísima con su padre. Sí, sí, no tiene nada que ver. Casi lo mejor, casi lo mejor. Porque yo pensé, si sigo así, los hijos lo que van a ver van a ser discusiones todos los días. O sea, que a mí me era mejor separarme y que mis hijos no pasaran por esa cosa tan... ¿Situación? ¿Situación? ¿Preferiste tomar esa decisión? Y mi hijo tenía seis años y medio y mi hijo un añito. Un añito, sí, señor. Y medio. Bueno, dice que después se ha pasado la vida cuidando de los demás y que ya ha llegado el momento de mirar, bueno, pues lo que tú necesitas. Pues sí. Mirar un poquito por tu propia felicidad. 35 años lleva sola Manoli. Que espera un compañero que sea cómodo. Uy, pues sobre todo que no sea mentiroso. No queremos mentirosos. No me digas que no quedan en almacén, Antonio, porque hoy necesitamos uno que no sea mentiroso, ¿eh? A ver. Y bueno, que sea una buena persona y que me quiera a mí, como yo lo pueda querer a él y o sea... No te importa de dónde sea. Me da igual. Y que le guste viajar. Tanto si es de Ibiza, como si es de Antalucía, como si es de donde sea, me da igual. De donde sea. Que le guste viajar. La cuestión es que sea, eso sí, una persona buena, que no fume, que no beba, porque yo soy una persona que eso me cuido mucho. ¿Te cuidas mucho? Y no... Bueno, vamos a... parece que ha sonado el teléfono. ¿Te ha recuperado ya Manoli? Sí. Bueno, atendemos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hermes. Hermes. Pues te dejo hablando con Manoli. Gracias. ¿Cómo se llama? Hermes, Hermes. Hermes, buenas tardes. Dime, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Gracias a ti por estar ahí. Es muy guapa. Muchas gracias. ¿De dónde eres? ¿De Sevilla? Muy bien. El público ha hecho, anda, anda. ¿Cuántos años...? Pregúntame lo que quieras. ¿Cuántos años tienes? Tengo 68, 6 y 8. 6 y 8. Muy bien también. Pues, ¿tienes hijos? Sí, tengo dos hijas. Dos hijas que son mi vida. Ah. ¿Estado civil? Yo no sé si nos lo has dicho. Sí, estoy divorciado. Llevo ya 11 años divorciado. También. Lo lo has superado. ¿Te gusta viajar, Hermes? Porque ya has visto que esta mujer es una mujer activa, la que le gusta viajar. Pues sí que me gusta viajar. Además, gozo de bastante salud. Y además, ella tiene un hombre que no fume ni bebe. Pues yo ni fumo ni bebo. Ah. Ah, qué bien. Llevo ya 35 años sin fumar y bebe una bebida de vida en la vida. Una cervecita lo mejor sí, pero más no. Vale, eso está bien. A disfrutar de la vida un poquito. Sí. A ver, para convivir, ¿interesada en una relación de convivencia? Lógicamente, si tenéis un acuerdo, se sale... Sí, despacito. Hombre, claro. Despacito conociéndonos. Conociéndonos. Sí, sí, sí. Yo sí, las cosas hay que hacerlas sin prisa. Las cosas rápidas nunca van bien. Ajá. No van bien. Bueno, pues bien. Y además vivo solo, vivo solo, que no tengo problemas en desplazarme ni nada. Yo también vivo sola. Bueno, pues yo ya creo que sería cuestión de pasarte el teléfono, como hacemos siempre. Pasarte el teléfono, decir que Hermes es el señor con el que has hablado en directo, Hermes. Y darte las gracias por llamar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti por estar ahí. Y gracias a Artograma, que hacen un show humanidad. Muchísimas gracias, León. Muchas gracias. Nos encantamos siempre. Gracias. Y adiós. No pasa nada, no pasa nada. Gracias. Bueno, que perdemos los papeles, ¿verdad, Manoli? Que perdemos los papeles. Bueno, broche de oro a la semana, una semana que ha sido intensa, bonita, emotiva, por los resultados, por las historias que hemos escuchado. Pero es que además tenemos una invitada esta tarde muy especial. Gracias, Igual. Madre mía, gracias a su paso por el programa, cambió su estado de ánimo, su estado civil y su vida entera. A ver, que ahora disfruta de las cosas buenas de la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien que sentirás. Mira, de verdad que me ha dado pena quitarlo, porque os veo disfrutando tanto de las cosas buenas de la vida y la música, ¿verdad? Mira, yo le voy a decir una cosa, yo llevo 10 años viviendo en Sevilla y si hay algo que he aprendido que tengo muy claro, es que a Sevilla le gusta disfrutar de todo lo bueno de la vida y sabe sacarle el jugo, me encanta, lo hacéis muy bien, sí señor, y a nuestra invitada le pasa igual, que ya sabe disfrutamos bien de las cosas de la vida, bueno, bienvenida de nuevo, Luisa, ya te he dicho que me encanta verte sonreír, me gusta mucho. Y a mí también verte cada vez que vengo. Bueno, a ver, Luisa, viniste al programa hace ya casi 7 años, la vida te ha cambiado muchísimo, de estar sola a estar casada, pues ya no te digo nada. Muchos años sola habías estado, ¿eh? Muchísimos años, sí, muchísimos. Dice, fíjate lo que la vida me tenía preparado después. Ya ves, ¿quién me lo iba a decir? Nunca, ¿verdad? Qué va. Bueno, dice que cuando te conocimos prácticamente habías olvidado lo que era sentir el amor. Pues sí, la verdad que sí, después de tantísimos años, montón. ¿Tú te imaginabas que ibas a salir todo tan bien? Que va, ni por asomo. Ni por asomo. No. 12 años habías estado sin pareja y ahora te hace reír, eres feliz en compañía, te gusta estar con él. ¿Vais a todos lados juntos? A todos sitios, vamos a comprar, vamos a bailar, vamos a todos sitios juntos. Vamos, lo que viene siendo estar enamorada. Así está ahora, pero eso no fue lo que nos contó cuando estuvo con nosotros. Nos hablaste de un matrimonio con muchos altibajos, pasaste 10 años sola, solo tenías 46 años, la primera vez que nos visitaste, pero ya la soledad te estaba condicionando demasiado tu vida. Vamos a recordarlo. Los celos hicieron insoportable la convivencia. Era insoportable, insoportable. Hasta tal punto que tras 14 años de convivencia se separan. Sí, nos separamos. Pero aun separándose, te vuelve a pedir volver juntos. ¿Y qué dices? Al mes. Le dije que con condiciones y que ya era un matrimonio de convivencia, era ya una convivencia. Por las niñas. Por las niñas. Y así ha estado, 20 años de idas y de venidas, sin tirar la toalla, no ha pensado en más hombres, se ha dedicado a criar a sus hijas y a estudiar. ¿Cómo con 46 años alguien puede decir que te has quedado sola? Pues la verdad es que yo... Que te sientes sola. Sí, me siento sola. Con dos hijas en tu casa. Porque mis niñas ya son mayores y entonces ya tienen sus novios, tienen sus parejas y, en fin, que ya salen, yo me quedo sola. Y no sé, mi madre, que es muy fan tuya, la verdad, resulta que ella es la que me ha inducido. Dice, bueno, yo veía el programa y yo decía, oye, las personas, ¿cómo se ven felices? Dice, digo, porque yo no tendré la esa oportunidad de ser feliz también. Eso es lo que nos contaba, pero no se extrañarán cuando yo les diga que con esa cara, con esa dulzura, con todo eso que nos contó, las compañeras cuando empezaron a recoger las llamadas, acabamos con la oreja. Ardiendo, caliente, caliente. ¿Cuántas llamadas recibiste? 150. ¡Madre mía! Pero es increíble. A ver, con tantas posibilidades, ¿por qué llamaste solo a cuatro señores? Pues, Eva, yo llamé a los cuatro señores de la lista previa que me sentí cuando me marché, pero no tuve suerte, no era lo que yo esperaba y entonces tiré la toalla muy pronto. Te tiraste la toalla muy pronto, madre mía. Te centraste en los estudios de Bellas Artes, te olvidaste del amor, hasta que tres años después, viendo el programa, apareció un hombre que la cautivó. ¿Qué te gustó de él? Me gustó todo. No sé, está claro, amo, te gustó. Su saber estar, me fijé mucho en sus manos, una persona muy alta, no sé, con mucho... Sí, porque físicamente ya te gustó la sonrisa, pero la conversación también te atrapó. También, sí, me gustó muchísimo porque tenía como muchos asientos y es totalmente distinto a mí, por eso no sé si eran los polos opuestos que... Los polos opuestos que realmente se han atraído. Y fíjense, las caras del público, porque todas se están preguntando... A ver, sácanos de duda, ese hombre realmente del que nos estás hablando es, a día de hoy... Mi marido. ¿Tu marido? ¿Sí? Sí. ¿El público quiere conocer ya al hombre que le ha cambiado de vida a Luisa? Sí. Hombre, como me digáis que no, verá, me matáis. Venga, pues adelante, Juan Carlos. Gracias. Y es que cada vez está mejor, ¿qué pasa? De verdad que estáis cada día mejor, Juan Carlos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Que cada día estáis mejor. Sí. Francamente, os lo digo, bueno, la gloria. Bueno, a ver, Juan Carlos, acaban de cumplirse cuatro años desde que te conocimos. Viniste con la ilusión de encontrar el verdadero amor. Luisa ya nos ha contado que no tuvo suerte con su lista, pero es que a ti te pasó todo lo contrario, lo opuesto. ¿Qué ocurrió? Claro, pues que entró ella en directo, ya está, y dio en el clavo. ¿Que dio en el clavo público? Que fue la llamada del directo de Juan Carlos. ¿Queréis ver la llamada? A ver lo que me decís. ¿Queréis ver la llamada de Luisa Juan Carlos? Sí. Venga, menos mal. Nombre, por favor. Luisa. Pues Luisa, te dejo hablando con el caballero. Adelante. Cuéntame de edad, de dónde eres, lo que tú quieras. Pues yo tengo 49 años, soy de Sabiotes, provincia de Jaén, y tengo dos niñas, pero ya independizadas, ya son mayores. Y bueno, me ha agradado mucho lo que ha hablado, ¿no? Porque yo también suelo ir mucho por allí, por la Sierra de Cazorla, y me agradan muchísimo todas las aficiones que se suele hacer por allí. Y me encanta montar a caballo, hago rafting, piragüismo, defenso, escalada, en fin, que me agrada muchísimo la sierra. Tiene un hijo de 15 años, ¿es problema? No, 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 en absoluto. No hay ningún problema. Luisa, ¿pintas o dibujas? Sí, soy pintora y escultora. ¡Oh! Sí. Bueno, pues, Luisa, te mandamos un beso. Te llama Juan Carlos y comenzáis una relación que, por lo menos, por lo menos, por lo menos, que sea de amistad. Un beso. Sí, de acuerdo. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Me ha encantado ver la cara que ponía mientras recordábamos ese momento, pero la historia no acaba aquí, público, porque también fuimos testigos de su primera cita. Ahí tenemos las imágenes. Vinieron a conocerse aquí, al programa, y también, lógicamente, pudimos ser testigos de todo ello. Mira, ese es el momento en el que se te retira la mampara. En cuatro días se cumple el cuarto aniversario de ese momento tan especial, el día de vuestra primera cita, y también fuimos testigos de ella. Tú no las tenías todas contigo, Juan Carlos, dices que cuando viniste a buscar compañía. ¿Por qué? ¿Tú por qué pensabas así? Yo no, porque yo vivo en un sitio que, vamos, apenas ahí vive nadie y digo, pues... Nadie de 50 habitantes, no he entendido, ¿no? Claro, digo, pues quizás, aunque me llamen varias, pues seguro van allí y no les gusta. Yo digo, por los... Es un cambio de vida muy grande. Claro, claro. Digo, pues, aunque sea los fines de semana, lo que sea, y si hay alguna acepta, venirse allí, pues... Claro. Y no le pudo ir mejor, porque Luisa no se lo pensó. ¿Cómo cambió la vida de la ciudad por la del campo? Me voy para el campo, que la ciudad, yo ya no la aguanto, que la ciudad, yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Me voy para el pueblo, que la ciudad, yo ya no la quiero, que la ciudad, yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. A ver, me vi para el campo con alegría, pero un cambio grande, Luisa. Muchísimo. ¿Cómo la ha llevado? Muy bien, porque después de estar 20 años en Barcelona, luego cuatro años en Granada con la carrera, venirme, porque mi pueblo, yo soy de sabiote, pero en mi pueblo hay 4.500 habitantes, de irme a 50. Hombre, lógicamente. Yo estoy en un cortijo, pues imagínate. Es que el cambio es grandísimo, pero dices que no te importó. No, no, no. Me gustó mucho el entorno, porque al gustarme tanto la ciudad de Cazurla, pues como que me encantó mucho el lugar, las personas que allí habitan porque me agradan y estoy contenta. Que te agrada y estás feliz. Sí. Y además, Juan Carlos dice que siendo consciente, porque tú lo eras realmente, del cambio y del sacrificio que hacía Luis, había renunciado a muchas cosas por estar contigo, dice que tuviste muy claro cuál era el siguiente paso que ibas a dar. Claro, el siguiente paso, pues era darle a ella, yo qué sé, seguridad, casarme, porque no está bien que, por ejemplo, se venga y vivamos unos años. A mí me pasa lo que sea y ella se queda sin nada. Ya está ahí. Por tanto, decidisteis casaros. Era la segunda boda para ambos. Sí. ¿Cómo recordáis aquel día? Oh, el más bonito de mi vida. Qué bonito. Sí. Igual, yo también. Precioso. Un día maravilloso. Bueno, ese día todo el mundo se prestó al estar, al venir la televisión, no sé, todo el mundo bailando allí, bueno, saltando, aquello fue espectacular. Qué guapos. Oye, ahí tenemos imágenes de ese día de la boda. Ay, mira qué bonito. Está ahí espectacular, francamente. Sí, señor, me acuerdo. Qué bonito. Qué bonito. Mira el público. Precioso. Además, miren, se casaron a las dos de la tarde y la fiesta duró hasta las cuatro de la madrugada. Pero esto cómo va a ser. Sí, sí, sí. Sin parar. La gente empezaba a bailar. A bailar, comía, bailaba. No paraba, no paraba. Es que no sé, fue un día estupendo, estupendo. Madre mía. Una maravilla. Dice, la gente no paró. Mira ahí mi hermana. Mira, mira, mira. Sí, qué bonito. Y el equipo de la tarde, por eso tenemos las imágenes también. Estuvimos allí invitados. Sí, sí. Bueno, que fue una boda muy animada. Fue una auténtica fiesta. 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 Pero, pero, un momento, un momento, un momento. ¿Qué fiesto? Pero, 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 ¿cómo que fiesto? Pero, mira, Eva, cómo me lo estoy pasando en la boda de Luisa y Juan Carlos. ¿Qué boda estamos teniendo? Mira, Eva. Pero, pero, ¿cómo que la boda? Pero si la boda fue hace tres años, ¿no? Claro. Pues eso llevo yo de fiesta tres años. ¿Qué te crees? mira, a ver, ¿qué lo� a hablar de la boda? ¿También está invitado a la boda? Los tacones en la mano. Menos mal que me llevé ese pato de repuesto. Tiene tres años con los tacones bailando, por favor. Yo no sé qué me ha pasado que desde que fui a la boda que todo lo hago bailando, que voy al supermercado. Bailando. A recoger a los niños del karate. Bailando. A comprar kiwi. Bailando. Que voy, que te digo yo, a un entierro. ¿Cómo voy, público? Bailando, hombre. No, hombre, hombre, no. A un entierro no, hombre. Que no, la laca, la laca. A un entierro, no. Pero vamos menos al entierro, todo lo demás, eh. No puedo parar. No puedo. No quiero parar. 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 Bueno, Vivi, adiós. Vuelva a parar. Vuelva a parar de bailar y el público también, porque esto es una fiesta. Tres años bailando. Dice que vosotros lo recordabais con ganas. Madre mía. Y Sevilla se apunta también a un bombardeo, eh. Bueno, boda maravillosa. Maravillosa. Pero yo tengo que haceros una pregunta, porque dicen, mucha gente dice, que cuando uno se casa, se pierde la chispa. ¿Qué va? ¿Qué os ha pasado a vosotros? A nosotros todo lo contrario. Yo estoy cada vez más enamorada. Igual que yo. Yo cada día que pasa, más la quiero. Qué bueno. Porque de no quererlo, yo no me hubiese ido allí. Claro, está clarísimo. Porque he tenido más peso. Si no, no pasa que no. Y además, Juan Carlos, dices que esta mujer tiene un don especial. Sí, esta mujer es que va por donde va y, vamos, empatizan con todo el mundo. Habla con todo el mundo, con todo el mundo se lleva bien. Con todo el mundo. Dice que tiene amistad o tiene alguna relación especial. Es una mujer muy especial. Pero, Juan Carlos, dime una cosa. ¿Qué es eso de que antes eras un tronco y ahora eres un trompo? Porque yo antes bailando nada, cero. Y ahora, por lo menos, bueno, bailo. Aunque no se pruebe, pero bailo. Vamos, que no paro todos los días. En todas las verbenas que vemos, en todos los pueblos, los sábados nos vamos de baile siempre. Todo lo que podamos. Lo disfrutáis también. Allá donde puedan. Y una pregunta. ¿Quién es más romántico de los dos? Yo. Ella, ella. Yo. ¿Sí? Sí. Él no. ¿El pueblo es romántico? Yo no. Bueno, tendrá alguna cosita, no. Yo qué sé. Un detallito. Él me hace mucho rey. Dice muchas tontales. Pasa como dice Juan y medio. Muchas pedras tiene. Muchas pedras. La pedra yo creo que es fundamental. Sí, sí, la tiene. Bueno. Me van a perdonar, pero tenemos que interrumpir. El verano ya está aquí para hacerme feliz. Llena lo de colores, de sueños y amor. El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó. El verano ya está aquí para hacerme feliz. Llena lo de colores, de sueños y amor. Bueno, pues verano, seas bienvenido. Que nos traigas mucha paz, mucha felicidad. Bueno, también mucha alegría, ¿no? Y mucha fiesta a todos. ¿Eh? Buen verano para todos. Bueno, os preguntaba por la convivencia, os preguntaba por el romanticismo. Pero es que además, para esta pareja, la luna de miel ha sido muy romántica. La luna de miel fue a los pocos meses de casarnos. Pero ¿dónde os fuisteis? Nos fuimos a Tarragora, que tenía ahí su tío. Un tío mío. Sí, un tío suyo. Y la verdad es que nos comentó, mira, hay allí una playa nudista que os va a encantar. Una playa nudista. Que os va a encantar. Aquí en Sevilla no tenemos playa nudista, ¿no? Sí. En la playa La Mora. Mira, allí fuimos. Bueno, que ya íbamos todos los días. Nos tiramos una semana. Y ya un día, dice Juan Carlos, parece que vamos... Como que no tenemos mucho peso, ¿no? ¿Qué pasa? Y díselo tú. No, no, que íbamos andando y digo, oye, parece que me falta algo. Bueno, ya no llevaba nada, iba a hacer nada. Claro, claro. Digo, pero ¿y la toalla? Digo, pues si no hayamos tampoco. Pero ¿cómo se pueden olvidar las toallas para ir a la playa? Pues se nos olvidó. No te olvides las toallas cuando vayas a la playa. Como un xalala, que, 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 que. No te olvides las toallas cuando vayas a la playa. Pero bueno. Como un xalala, que, 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 que. Aquí he venido. Pero ¿otra vez está aquí? He venido aquí porque yo me preocupo mucho por nuestros invitados. resulta que me enteré que nuestros invitados se fueron a la playa. Perdóname, Vivi, pero es que le quedan tocadas preciosas. Eva, por ahí, no vayas, eh. Está yendo a lo personal, Eva, está yendo a lo personal. No, no, está bonito. No, no, te queda bien, hombre, teniendo en cuenta que lleva bailando tres años, verás. Le queda bien. Hombre, que son tres años de boda. Que la boda fue en 2016. Te lo digo, pero bueno, el caso es que yo me enteré que Luis y Juan Carlos se fueron a la playa sin toallas. Digo, no. No, porque ellos han preparado una boda maravillosa y yo les voy a devolver el favor. Así que hice una conga. Te, 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 te. Te, 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 te. Te, 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 te. ¿Y eso para qué? Kilómetro y medio de conga. Kilómetro y medio. Pero para ir con la gente a... Para Barcelona. Digo, a esta gente le llevo yo las toallas. La gente se me ha ido perdiendo por el camino. Y al final, ¿qué pasó? Porque llegué allí y no estaban ya. ¿Cómo que no estaban? Se habían ido tarde, año y medio en llegar. Reventad. Ahora, conforme llegué y no estaban, digo, no pasa nada. La conga otra vez. Te, 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 te. Te, 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 te. Y me di la vuelta. Y digo yo una cosa. Ya que están aquí, lo que toca ahora sería descansar un poquito. ¿Descansar de qué? Vaya a descansar de cuando me muera. Que dice descansar que estamos... Las toallas para los invitados. Y me voy de fiesta, hombre. ¿Otra vez de fiesta? ¿Cómo, mira? Qué bonita, gracias. Te, te, te. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bueno! No se nos olvide. Bueno, ha visto que Juan Carlos no es el único que tiene una pedra. Aquí también en el equipo lo tenemos también. Pero bueno, me encanta ver la complicidad que tenéis ambos. Se nota que sois muy felices. ¿Se transmite o no, público? Sí. Los vemos, los vemos felices, ¿verdad? A mí me gustaría, vosotros que habéis pasado por el programa, que vinisteis ambos solos, invitados, os ha cambiado tanto la vida. ¿Qué les dirías a aquellas personas que hoy no se atreven? El que dirán, o bueno, por otro tipo de cuestiones. ¿Qué les diríais? Yo, por ejemplo, que venga, que esto no es solo personas mayores. Que las personas jóvenes, y hay muchas, que vengan, que aquí tienen muchas opciones. Que no nos comemos a nadie, ¿verdad? No, 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 y si os pasa un día, buenísimo. Que se animen, que se animen a venir, porque aquí, aparte de eso, lo pasamos genial, porque esto es como ya una familia, y más nosotros que venimos ya tantas veces. Pero la verdad es que es genial, es genial, y encontrar el verdadero amor es lo mejor del mundo. Qué bonito, encontrar el verdadero amor. Y le señala 955-25-2727, quizá si llamas ahora, puedas encontrar esa oportunidad que necesitas para cambiar tu vida, tu situación de soledad, encontrar ese hombre, esa mujer que necesitas, y ser tan felices como nos contaban esta tarde Juan Carlos y Luisa. Gracias por estar aquí. A ti. Y espero veros dentro de muy poquito cada vez más felices. Muchas gracias. Porque de verdad, nos encanta. Aquí estaremos. Gracias, Francisco. Gracias, Manoli. Y gracias, Sevilla, por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos de fin de semana y le cedemos el testigo a Don Modesto Barragán y los compañeros de Andalucía Directo. Muy buenas. Un beso muy fuerte, Eva. Me alegro verte buena. Estamos expectantes ya, queremos ya que empiece el programa que va a presentar, el nuevo programa que va a presentar Eva. Gente con arte. Tú tienes arte, ¿eh? Pendiente, pendiente, pendiente. Tú tienes arte, Modesto. Lo intentamos, no llegamos a ese nivel que tú. Pero bueno, un abrazo para todos por ahí en este día en el que vamos a contar la detención de todos los... Nada, la sentencia del Supremo que se ha conocido esta misma tarde.